Si no sabes lo que es una implosión, déjame mostrártelo ¡Uy! ¿Pero qué pasará si hacemos lo mismo en tamaño gigante? Es por eso que tenemos por acá este barril ¡Hagámoslo implosionar! Todo esto lo hacemos para decirte que estás a punto de ver los momentos más peligrosos y graciosos de todo el 2023 Espero que lo disfrutes mucho y gracias por todo, familia random En cualquier momento, el aire que está dentro de este barril se va a enfriar lo suficiente Y vamos a ver una implosión impresionante Ya el barril está a punto de implosionar Si pestañeas, te lo pierdes En cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento ¡Aaah! ¡Wow! Vean cómo quedó esto Quedó totalmente colapsado Implotó Acabamos de comprar unas de las armas del anime más peligrosas y letales del mundo Y en este video descubriremos qué ocurriría si te atacan con una de estas Vamos a crear partes humanas súper realistas Como manos y cráneos Así fue como quedó este cráneo súper realista Pero estás despeinado, mi vida Mamá, estamos grabando ¡Ay! Y además me peinaste como un idiota Veamos qué ocurriría si te golpean con este arma llamada los puños del dragón Vamos a ver si puedes reventar estas latas de Coca-Cola ¡Eaah! A un corte me desaparezco Y así en edición lo pones Y lo pongas esta parte Alex seguro piensa que eso se vio muy cool Pero lo que no sabe él es que esa parte no la editamos Y se vio realmente ridículo ¿A dónde se fue Alex? ¡Hermano! ¡Desapare... ¡Wow! Y esta espada que tenemos aquí Es la katana de fuego del dragón Esto es una obra de arte letal, sexy y peligrosa Y él empezó a cortarlas como todo un ninja profesional Bruno tiene mucha destreza con las espadas ¡La cortó en vertical, hermano! Vean esto ¿A qué sabe, hermano? ¡Sabe a gloria! Lo arruinaste Este arma se llama Neko-T Que significa garras de gato Probemos qué tan destructiva es Vamos a explotar esta Coca-Cola en 3, 2, 1 Corta increíble Veamos qué sucedería si te atacan con esta cosa En 3, 2, 1 Impresionante Me siento muy peligroso con esta cosa en mis manos Es como ser un tigre Ya estamos listos para cortar este cráneo humano En 3, 2, 1 Esto comprueba que la legendaria espada ninja Puede ser un peligro y también es muy destructiva Cortaste la mesa, hermano Es una cerbatana La manera en la que funciona es una locura Debes meter una flecha por la parte de arriba Luego soplas por este tubo Y sale disparada a toda velocidad por la punta Vamos a comprobarlo con este pollo El problema es que este pollo no se quiere sentar Está rebelde Escupido pollo, entra en razón y siéntate Wow, un tiro perfecto Definitivamente esta arma es capaz de cazar casi cualquier animal 3, 2, 1 Por eso te decía que la cerbatana no es un juguete Porque puede causar cosas como esto Nosotros lo hicimos en un ambiente controlado Y con las medidas de seguridad necesarias Ten cuidado con las cerbatanas Podrías quedar como un unicornio Esto que tenemos aquí son las garras de Wolverine No sé por qué siento que esta va a ser el arma más letal de todo el video Solamente vean lo que le hizo a esa manzana con apenas tocarla Que da igual con qué no enfrentes Siempre lo va a cortar Esta cosa es muy peligrosa Queremos una explosión Así que vamos a producir una golpeando esta lata con las garras de Wolverine Vamos con esto en 3, 2, 1 Tenemos aquí un arpón táctico profesional que dispara extremadamente fuerte Y aquí muchas latas de Monster Veamos qué les ocurre si le disparamos en 3, 2, 1 Acabamos de comprar un arsenal con las pistolas y cañones más peligrosos Impresionantes y raros del mundo Y vamos a comprobar qué sucedería si te atacan con una de estas Solo una será la más letal y destructiva Esa será la ganadora en esta competencia Arco de cacería Parece de muy alta calidad Y las flechas tienen una filosa punta de metal Vamos con este espectáculo en 3, 2, 1 No, no puede ser La flecha se le clavó en toda la frente Ahora parece un unicornio Hay que sacarle esta flecha de la frente Pero está necio, no quiere soltarla ¡Budowski, suéltala! ¡Suéltala, Budowski! ¡Suelta la flecha! ¡Ay, se cayó! Intentémoslo de nuevo en 3, 2, 1 ¡Qué precisión! ¡Parece magia! Eso fue un tiro perfecto Y la manzana quedó cortada en dos pedazos ¡Budowski, ¿a dónde vas tan peinado, calvo? ¡Au! Vamos a dispararle a esta recreación realista de piel humana ¡Vamos con esto en 3, 2, 1! ¡Wow! En una situación real ese tiro hubiese sido letal ¡Qué bueno que eso no fue mi trasero! ¡Aaah! Esto no es un juguete Puede ser muy peligroso Por eso lo hicimos en un entorno seguro y controlado Y con todas las medidas de seguridad necesarias Arpón de ultrapotencia versus tirachina de combate ¿Cuál crees que gane? El arpón por su parte utiliza toda la tensión de estas bandas elásticas Para disparar este proyectil de metal Así que vamos a dispararle a este tiro al blanco Bruno, eso es solo un plato Es un tiro al blanco profesional Yo mismo lo diseñé Solo pintaste un plato con marcador rojo Es un tiro al blanco profesional Vamos a ver esto en 3, 2, 1 Y en el primer intento ¡Qué precisión! Veamos ahora de qué es capaz este tirachinas de combate Vamos a destapar una botella desde lejos Y para hacerlo más complicado lo va a intentar mi papá ¿De qué le voy a disparar? La idea es descorcharla ¿Y si le pega más abajo? Si le pega más abajo Se vuelve una explosión Vamos con esto en 3, 2, 1 ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! Les voy a decir la verdad Estar haciendo esto con mi papá me hace muy feliz Llevábamos mucho tiempo sin verlo Y este tiempo de hombres con él está siendo muy especial Él es una de las personas más importantes de nuestra vida Siempre ha sido nuestro héroe Bruno, no le eches ni idea a Joel que tiene frío Cuando yo era solo un niño Pensaba que él lo sabía todo y que era perfecto Joel, ¿tú qué estás haciendo? ¿Un dibujo también? Parece una cara ¿Qué es esto? ¡Un dibujo! ¿Un dibujo de quién? ¡Tuyo! ¿Ese soy yo? Pero tiene cara de marciano Al final solo logré explotar un solo globo ¡Exploté uno! No, pero es que se están burlando de ti, Joel Mamá, ¿por qué estás limpiando a Budosky? Yo creo que mi mamá quiere adoptar a Budosky Creo que le están cambiando los pañales Quiere que sea nuestro hermano Vean esto que tenemos aquí Es un arsenal con todo tipo de armas de balines Tenemos pistolas, ametralladoras, mini UCI y hasta escopetas Acabamos de llenar este circuito de disparo con un montón de hombres armados La misión será vencerlos a todos Las reglas son sencillas Si te disparan quedas fuera Porque hay veces que llegan pensamientos o voces a tu cabeza que te dicen cosas pesimistas Como que no sirves para nada, que no eres inteligente o eres feo Que nadie te ama, que no eres importante O cualquier otra cosa que solo tú sabes Es como si viviéramos en una guerra con esa voz Y esa voz es como estos enemigos Solo quieren destruirte Es por eso que debes armarte de valor y luchar Y la mejor arma para luchar contra estos enemigos es la fe Tienes que creer que sí puedes y que eres importante A mí me ayuda mucho pensar en que Dios me creó Que me ama y que tiene un propósito para mí Y así es como siempre termino ganándole a todos estos enemigos Lo que estás viendo aquí es la escopeta más pequeña del mundo Esta es de doble cañón Lo que quiere decir que dispara dos proyectiles por cada disparo Vamos con esto en 3, 2, 1 Se convirtió en una foca Soy Drácula, ¿cómo que soy una foca, hermano? Ah, perdón, hermano No pensé que eras Drácula Él es Manzano Oscar Indio Y es uno de los más buscados del viejo oeste Manzanos, cariño, me tienes molesto Hasta aquí llegaste Atravesó la manzana Así que su rival será esta catapulta miniatura a escala Si tiene buena precisión vamos a poder vencer a estos vikingos Cargando plancha, preparados ¡Alen! ¡Alen! ¡Esta carjada! Disparo en 3, 2, 1 ¡Fuego! ¡Esa! ¡Pómalo! ¡Flojna! 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 Es un minigun Tiene capacidad para más de mil de estos proyectiles neón Que brillan en la oscuridad Brillan muchísimo En 3, 2, 1 Esto que estás viendo aquí es una resortera de flechas Junta la potencia de un tirachinas Con la letalidad de una poderosa flecha En 3, 2, 1 ¡Alen! Lo atravesó por un extremo y salió por el otro Ahora veamos que puede hacer esta resortera de flechas Contra esta explosiva lata de espuma En 3, 2, 1 ¡Alen! ¡Bien! Ahora veamos que le puede hacer la escupeta de malvaviscos a la lata Estás a punto de ver una muestra de lo que puedes hacer con telequinesis Seguro te estás preguntando cómo lograste hacer eso Y es gracias a un producto que te permite mover y hacer levitar las cosas con tu mente Esto te convierte en un superhéroe al instante Te permite ser como el Doctor Strange Como los chicos de Fuerzas Sin Límites O más épico aún La poderosísima Matilda Aunque bueno, ser Matilda no suena como algo tan épico En este video vamos a poner a prueba productos que puedes comprar por internet Y que cuando los usas te convierten en un superhéroe con superpoderes en la vida real Nos hemos encontrado en internet con personas que supuestamente han desarrollado el poder de mover cosas Usando solo su mente A esto se le llama telequinesis Y algunos afirman que lo pueden hacer gracias a la concentración y a entrenar su mente Necesito un billete Ok Necesito otro billete Este billete si es para el truco El otro es para otra cosa Vean que este billete es normal, no tiene nada raro Lo que estoy a punto de hacer requiere mucha concentración Pero aquí estamos para decirte la verdad Y la verdad es que nada de eso existe Son solo trucos No te dejes engañar Muy bueno el truco, pero te huele mal la axila Y para que no te quedes con la curiosidad y además puedas sorprender a quien tú quieras En unos instantes te vamos a revelar el secreto De cómo puedes aprender a hacer todos esos trucos increíbles Lo que estás viendo es un producto que te permite respirar y caminar bajo del agua Como si fueras el mismísimo Aquaman En esta agua dicen que aparecen tiburones Espero que no nos aparezca uno, que miedo Pero bueno, que sea lo que Dios quiera Vean, aquí están los cascos Son muy sencillos de usar Solo te los colocas en la cabeza y ya te puedes sumergir Y apenas entrando ya pudimos ver algunos peces Pero vamos a ir hasta la parte más profunda Hasta el fondo No sé qué encontraremos en ese lugar De hecho logramos ver algo extraño a lo lejos No sabemos qué es Pero mientras nos acercamos Te voy a revelar el secreto detrás de la telequinesis Tengo aquí esta bolsa de malvaviscos Javier, ¿quieres un malvavisco? Sí Bueno, ¿qué color quieres? Rosado Ok, arriba ¿Qué estás haciendo? Y de cómo puedes lograr esto sin tocarlo Entre esos dos cuadros rojos está el secreto Ya sé que no se ve nada Pero si nos acercamos mucho Podemos ver que hay un hilo Pero es tan pero tan delgado Que es casi imposible de verlo sin una lupa Los que utilizan esto para sus shows Ok Joel, dime una carta, rápido Haz de corazón Ok, mira esto, mira Y entretener a su público Es muy divertido y no tiene nada de malo Pero hay quienes utilizan trucos como estos Para hacer creer a las demás personas Que pueden hablar con espíritus y leer el futuro Ten cuidado con esto Nuestra recomendación es que no consultes Con ningún adivinador, espiritista o brujo Si te fijas en esta imagen Parece que no tenemos nada en las manos Pero con solo presionar un botón Aparece un increíble palo de batalla Y además se ve muy cool Oh wow, ¿qué es eso? Es un superhéroe Si no lo sacas con mucha precisión Se te puede ir volando Se le fue volando No Joel ¿Quién necesita que lo salve? Esto parece magia Y cuando te enteres de cómo funciona Te va a explotar la cabeza Además quiero comprobar Qué tan resistente es este palo Lo vamos a someter a pruebas Que lo llevarán a su límite Vean Lo que habíamos visto desde lejos Era una estatua Parece ser del superhéroe Aquaman Siento como si fuéramos astronautas Caminando en la luna Es como estar en gravedad Pero tu cuerpo se siente super ligero Y sí También es extremadamente divertido Y relajante No sabemos con qué animales Nos podemos encontrar aquí abajo Así que hay que estar muy atentos Lo bueno de estar a tanta profundidad Es que pudimos ver muchos tipos de corales Y animales marinos Es algo glorioso e impresionante de ver De hecho nos está siguiendo un cardumen gigante de peces Están tan cerca de nosotros que hasta los podemos acariciar Si me vuelvo loco atrapo uno y me lo como Le dimos gracias a Dios por permitirnos vivir esta experiencia tan épica Empezamos a utilizar lenguaje de señas para comunicarnos Wow que interesante Y que estaban diciendo Nada No sabemos hablar lenguaje de señas Estamos por mostrarte un producto que te convierte en el hombre eléctrico Literalmente te hace echar electricidad desde tus manos Este hombre arroja rayos por sus dedos Y enciende bombillos con sus manos ¿Quién es ese? Cristo Será verdad que este producto es tan bueno como se muestra Estoy a punto de ponerlo a prueba Voy a utilizar el poder del rayo para hacer cosas increíbles Y electrocutar a todos los miembros de la casa que son mis hermanos y mis mejores amigos Pero primero vamos a poner el palo tecnológico de superhéroe a prueba Y para esto nos va a ayudar el reconocidísimo doble de riesgo Budoski Gracias Budoski por ser como eres Gracias Budoski por ser tan valiente Su superpoder es no moverse y ser calvo Comencemos con esto en 3, 2, 1 Acción Nos volvemos a encontrar maniquicio Vengo por venganza No, este palo no aguanto ni un golpe Sirve más como látigo que como palo Solo debes presionar este botón y se despliega sobre sí mismo Tú no te vas a salir con la tuya Perdió la cabeza Budoski no Budoski me caías bien en verdad Ay no Budoski mira como te dejé con las nalgas hacia el frente Dios mío perdón Bueno creo que ya logré ponerle su cabeza de nuevo Aquí no ha pasado nada Pobre Budoski quedó hecho un desastre ahora hay que curarlo Uy no Cristo la cabeza Probemos este increíble producto que te convierte en Electro Man Vamos a verlo en 3, 2, 1 Si te lo preguntas esto es un poco doloroso Se siente como recibir un pellizco Aunque está muy divertido este producto Pero que idiota Tenemos este chorro de agua Veamos si lo podemos mover Que locura Esto ocurre por la electricidad estática Que puede atraer las partículas de otros materiales Casi casi como si fuera un imán Y ahora la prueba más difícil ¿Será que este producto puede encender un bombillo? Vamos a comprobarlo Esto incluye nuestras manos Y cuando las acercamos al bombillo Las partículas de gas que hay dentro se ionizan Produciendo así esta luz que ves Y te estarás preguntando ¿Para qué sirve esa cosa horrenda? Y la respuesta es Que no es horrenda Bueno si lo es Pero lo importante es que te da un superpoder Te permite lanzar bolas de fuego por tu mano Como si estuvieses en un videojuego Vamos a ver si este producto es tan bueno Como se muestra en el comercial Y veamos que tan destructivas pueden llegar a ser Estas bolas de fuego que dispara Pero antes Estas son las cartas arrojadizas Están hechas de un material especial Que es muy resistente Vamos a ver que tal dispara Este increíble pero horrendo producto En 3, 2, 1 Por cierto la munición de este arma es papel Pero no cualquier papel Este es muy especial Al entrar en contacto con calor Desaparece en una increíble explosión de fuego Toma esto Budoski Esto que ves aquí es la varita mágica Del mismísimo Harry Potter Disparemos esta cosa Pero antes de ver este increíble ataque Vamos a intentar cortar esta banana A la mitad Con estas poderosísimas cartas de combate Las personas creen que los héroes solo existen en las películas Pero adivina que En la vida real existe el mal Si no es así porque existe Los ladrones, el hambre y los abusadores Todos alguna vez hemos hecho algo malo Pero podemos cambiar esto Tú puedes ser un héroe en la vida real Tienes que luchar día a día contra el mal No robes, no digas mentiras, no mates Y ayuda a quien lo necesite Budoski aguantó un poco más No permitas que el mal triunfe sobre el bien Con la ayuda de Dios todo es posible Así que pelea Ahora veamos que le ocurre a este globo Me encantaría que explote encima de Budoski Después de practicar muchísimo Alex alcanzó un nivel impresionante de precisión La lección que nos llevamos Es que no importa lo malo que seas en algo Si te esfuerzas durante horas O los días que sean necesarios Lo vas a conseguir Así que esfuérzate y sé valiente Ya Alex está listo para demostrarnos Cómo se utiliza esta varita Suscribiendo Ya tengo esta varita dominada Me siento como un poderoso mago Bueno, hasta los mejores se equivocan Harry Potter siempre peleaba con dragones Hechiceros superpoderosos O árboles con vida propia Como yo no tengo nada de eso Usaré la varita para cosas más cotidianas Eso no es tan épico como algo que haría un mago superpoderoso Pero al menos si se va la luz en tu casa Podrías prender unas velitas Y tu mamá estaría contenta Hombre prender asador Hombre feliz Transformaremos este papel en un billete real Esto terminó en un desastre El billete se quemó Así que ya saben Si van a intentar un truco con un billete No utilicen el billete de mayor denominación de su país O mejor no utilicen un billete Joel quemaste 100 mil pesos No Para este video nos propusimos el reto De convertirnos en raperos de freestyle en 30 días El reto está en que uno de nosotros dos Tendrá que ganar una batalla real de freestyle Dentro de una competencia seria ¿Será que lo lograremos? ¿Quién crees que debería participar en esta competencia? Para decidirlo tendremos que enfrentarnos En una épica batalla de rap entre hermanos Joel contra mí Quien gane esta batalla tendrá el honor de entrar en esta competencia Y continuar con este desafío Yo, que tomazo y que tomazo Te voy a dar más duro que en el video del pollazo A este pana lo veo como agobiado Y es porque el cerebro se lo tengo como explotado Uy Sóplale, sóplale Usted dice que me tiene Y que explotado Pero tu talento a mí me tiene preocupado Hermano Deja de ladrar como un coqui Te voy a dejar sin cabeza Como decía Budok Ya está decidido Joel va a ser el elegido para este reto Cacha es un fenómeno del rap Viaja por el mundo haciendo lo que ama Y le pagan por hacerlo Vamos a llevar a Cacha a su límite Tendrá que rapear cada vez más rápido Comencemos con la velocidad normal En 3, 2, 1 Quieren entrar sin una bala a la cancha Pero no pueden competir contra el Cacha Que sabe cómo entrar Esos rappers no se dan cuenta Que cuando rapeo mi boca es una tormenta Se escupen los truenos que a vos te atormentan Yo soy como Thor con el martillo Te doy vuelta Ahora veamos cómo le va en la velocidad máxima Para esto se necesita un nivel de agilidad mental Muy fuera de lo común Me dijeron que improvise con una velocidad Que muy poco lo han hecho Por eso voy a entrar Como quiero cada vez que yo empiezo a sonar Le hace falta demasiado Para poderse comparar Con la rima que te tiene Cuando se pone a sonar Es que cada vez que abro la boca Te juro que ninguno lo puede comparar Todos los sonidos que son sólidos Cada vez que me pongo a improvisar ¿Qué? No, eso parece insuperable Pero veamos qué sucede Si le ponemos una pista de rap acelerada En condiciones normales Esto no ocurriría Así que no sé si lo logre Veámoslo en 3, 2, 1 Sé cómo encajarte la rima Como ninguno lo puede hacer mi hermano Por eso que yo la clavo Porque están hablando demasiado Pero no lo tienen claro Por eso que cada vez que improviso mi hermano Lo hago de una manera Que se quede acostumbrado Porque no quieren elevar Como le boto a la vara Pero te aseguro hermano Que a mí ninguno me gana Porque si agarro la pista Y improviso en la sala Te aseguro que ninguno de esos raperos me gana Nah, este tipo simplemente no es normal Por eso es uno de los mejores del mundo En el rap me siento insignificante frente a él Hay una diferencia abismal Pero para poder ser el mejor Tengo que vencer al mejor Damas y caballeros Pero no, no quiero El día de hoy tenemos la batalla estelar Cacha versus ¿Cómo es que era tu nombre? Joel Yo Random Yo 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 Random 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 Pero este es tonto desde la cuna Esta rima me la va a gritar la tribuna Tus fanáticos no tienen duda Que desde que dejaste de hacer bromas Te convertiste en una Sabes que yo lanzo las rimas que son íntimas Esto es una broma pero tú eres la víctima Y por eso yo te rapeo aquí ¿Qué pasa hermano? ¿Se te olvidó hacer free? Pero esa rima fue de inoportuno Por eso como Darth Vader lo mando pa'l lado oscuro Él se cree que es el youtuber del futuro Pero te digo la verdad tu canal solo lo ven por Bruno Hermano Tú sabes que yo soy capo Esta rima que tú lanzaste ahorita la tapo ¿Sabes qué? Ahorita yo la tapo Y si lo ven por Bruno no es mi culpa tener un hermano tan guapo Ay Joel basta me estás haciendo avergonzar Por eso se equivocó Esto lo va a dejar con más traumas que el día que Dani lo dejó Yo te dije que no te tenías que meter en esto Cacha me hizo dar cuenta de que mi nivel está muy bajo Y pensar en meterme en una batalla de rap frente a tantas personas Es algo que simplemente me aterra Para este punto me di cuenta de que mi mayor enemigo No era el rapero al que me enfrente Sino alguien mucho peor Alguien que por mucho tiempo me ha hecho daño Me ha hecho perder personas que amo Oportunidades Y ha perjudicado mi vida Este enemigo es el miedo Y hoy volvió con fuerza para destruirme Uno de mis sueños en la vida Es algún día casarme con una chica hermosa Y amarla para el resto de mi vida Así como lo hizo mi papá con mi mamá Pero que voy a hacer cuando ella me necesite Y por culpa del miedo no pueda ayudarla Los hombres tenemos por naturaleza un instinto protector Es por eso que existen los bomberos Policías y rescatistas Si esperas a que el miedo desaparezca Solo serás un cobarde toda tu vida Pero si eres valiente Puedes enfrentarlo y lograr cosas grandes Así que es hora de lanzar el miedo por la ventana ¡Ven acá! Se te volvió loco No te voy a permitir que me sigas molestando ¡Imbécil! ¿Quién tenía esa máscara puesta? ¿A quién acabo de lanzar por la ventana? ¡Corre! ¡No! ¡Era Budokie! Perdiste los dos brazos Disculpa Me pensé que eras el miedo Por eso te lancé por la ventana No te vuelvas a poner esa máscara más nunca Llegó el día de la batalla final Apenas llegamos al lugar Comenzamos a sentir la tensión Estoy listo para escribirme y hacer el ridículo Es como entrar en una jungla llena de depredadores El primero en concursar será Kacha Veamos qué tal le va a nuestro campeón 3, 2, 1 Cuando rapeo yo no pierdo el equilibrio Lo voy a partir con mi puño como si fuese en un vidrio Porque de un momento a otro a este le va a dar un infarto Llegará el doctor Fue muerte en el acto Él quería ganar con los contactos Primer acto Nace, compite y lo mato ¡Vamos Kacha! ¡Wow! Kacha es simplemente una bestia Está destrozando a todos sus competidores Pero ahora está a punto de enfrentarse contra un oponente muy poderoso Es uno de los mejores raperos de nuestro país Venezuela Se llama Chang Y es muy conocido en el mundo del freestyle Ganó la Red Bull Batalla de Gallos de Venezuela en 2019 Y ahora están a punto de enfrentarse estos dos titanes Esto va a ser épico así que veámoslo en 3, 2, 1 Voy a hacer una escultura de una forma dura o breva Lamentablemente no hay quien conmigo en batallas fuera Parezco una escultura de calles o veredas Porque en mi presencia todo el mundo me tira monedas ¡Sapa! ¡Sapa! Por eso es que en este momento soy el que el beat te destapa Y me olvido que este sueño empezó en una bocina ¡Sie! 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 Me fui borrando cualquier flasgo de silencia Tene cuidado que tengo la melodía Sabes que lo mato todos los días Hoy el de Tokio no le gana al de Argentina Porque él no es Jesús No cuenta en tres días Pero cuando rapeo no hay alarde ¿En serio vos querés que hable de oscuridad? Él no es Darth Vader Pero en competencia yo soy su padre Él quería tener fricción para volver al evento Pero lo desenvolví como un molino de hielo ¡Sie! Hay mucho nivel aquí Pero ahora es mi turno Tendré que enfrentarme a mi rival Ya no hay vuelta atrás Y están a punto de atacarme Así que vamos con esto En tres, dos, uno La pared de PC La pelea es un novato No me critiques que no tengas más en datos Y vos sos un agrandado Saca todo de este que está cenando zapato Oh, creo que está gale prestado Este pala está como encorvado Eso me tiene un poco trastornado Muchísimas en la espalda y lo dejo interesado No, no, no Fue increíble O sea, Joel se plantó frente al competidor Y lo mandó a corregir su postura El rapero quiropráctico No, no, no La picadura de una abeja es muy dolorosa Y estoy a punto de hacer que esta abeja me pique Y como pueden ver está muy molesta Vamos con esto en tres, dos, uno En este video tendremos que cuidar a nuestras nuevas y hermosas mascotas Y crear desde cero un poderoso panal de abejas Con el que nos enfrentaremos a peligrosos enemigos Como el temible ejército de las hormigas Y también lograr que nos den una miel especial más deliciosa Y con un sabor diferente a cualquier otra Aprenderás a tener tus propias abejas que te amen Y que no te piquen si metes la mano en su panal Nos acaba de llegar esta caja Adentro están nuestras primeras 50 abejas melíferas que acabamos de adoptar Pero estamos ante un grave peligro Si no existieran las abejas La mayoría de frutas y vegetales dejarían de existir Eso quiere decir que muchos animales como las vacas Quedarían sin comida Y la mayoría moriría Así que puedes olvidarte de las deliciosas hamburguesas y pizzas Y acostumbrarte a vivir en un mundo inhóspito En este momento las abejas están en peligro de extinción Cada vez hay menos Y esto por todo el daño que los humanos hemos hecho a la naturaleza Así que tanto tú como nosotros tenemos el deber de protegerlas Es por eso que tenemos que llevar a nuestras abejas rápido a un lugar seguro Para que logren construir sus panales y no mueran Pero antes Estoy a punto de hacer algo que podría ser muy peligroso si lo hago mal Porque esto que estás viendo aquí se llama jalea real Esta jalea es muy difícil de conseguir Y por eso es muy cara Es el alimento con más concentración de nutrientes que existe en el mundo Tanto así que si tomas una sola gota Podría ser muy bueno para tu salud Pero si tomas un poco más de esa cantidad Podrías terminar en el hospital O inclusive en la tumba Ahora mismo voy a probar esta jalea real Y les diré a qué sabe Pero no me quiero exceder No quiero morir aún Así que antes de hacerlo Comencemos a crear el poderoso y épico panal de la familia Random Para eso solo tienes que poner dos bandejas con algo de miel Dos más con lindas abejas bebés O mejor dicho larvas Por último ponemos más bandejas para que nuestras abejas construyan un panal cada vez más grande Mira esto Existen más de 20.000 especies de abejas diferentes Y aproximadamente 500 de ellas producen miel Y cada especie de abeja da un sabor diferente de miel Así que hay muchas mieles que probar Ya descubrimos la razón de por qué nuestras abejas están tan estresadas Tenemos abejas obreras y zánganos Pero nos falta la más importante Todos necesitamos un ser superior al que amemos sobre todas las cosas Y le dé sentido a nuestra vida En el caso de las abejas ellas necesitan a la poderosa abeja reina Pero ¿en dónde conseguimos una? Dicen que es casi imposible echar humo dentro de un panal de abejas Así que ahora mismo vamos a comprobar si ese mito es verdad ¡Qué impresionante! Las abejas no permiten que entre el humo Y este sonido que escuchas es producido por sus alas Moviéndose a más de 200 veces por segundo Así es como producen el aire que impide que entre humo en su panal Pero este humo también hace que las abejas piensen que hay un incendio Y de esta forma no atacan Lo cual es perfecto si quiere sacar miel de su panal Y no ser picado por miles de abejas Pero tranquilo, este humo no les hace daño a las abejitas Está ocurriendo algo terrible Estamos siendo atacados por el feroz ejército de las hormigas Que son archienemigas de las abejas Esto es una guerra que pone en grave peligro a nuestro ejército de abejas Ahora mismo las hormigas se están llevando todo Incluidas las abejas bebé que son indefensas Y también la miel de nuestro panal Pero mira lo que sucedió antes de que esto pasara En el principio no existía nada Solo existía Dios Pero él tenía un plan Empezó a hablar y sus palabras se hicieron realidad Dijo luz y así la creó Puso el sol para iluminar el día Y la luna y las estrellas para iluminar la noche Creó el cielo, el agua y tierra con montañas enormes Sobre ella puso árboles gigantes y hermosas flores Creó las aves que vuelan en los cielos Los monstruos marinos que custodian las profundidades del mar Y las bestias terrestres Pero lo más loco es que luego dijo Crearé el humano a mi imagen y semejanza Para que sea como yo Y reinará sobre todos los animales de la tierra Eso significa que para Dios somos muy importantes Cuando Dios vio todo lo que había creado Se dio cuenta de que era hermoso y bueno Todo este mundo nos lo regaló a ti y a mí Para que seamos los reyes y gobernemos como él lo haría Con amor, creatividad y haciendo el bien Lastimosamente nosotros hemos decidido ir en contra de Dios y hacer el mal Es por eso que existen tantos problemas en el mundo Como personas que no tienen comida Si los humanos comenzamos a hacerle más caso a Dios Definitivamente dejaría de existir tanta maldad Como por ejemplo la gente que roba La gente que miente O las mamás que llenan un envase de helado con frijoles Eso es maldad pura Volvamos con esto ¿A qué sabe la jalea real? Hay algunas abejas de la colmena que producen este poderoso líquido Luego meten una larva adentro que va a crecer comiendo este super alimento Lo que hace que se vuelva mucho más fuerte, grande Y así es como nace la poderosísima abeja reina Y sin que nos diéramos cuenta ya nuestras abejas habían solucionado el problema Por fin tienen abeja reina El sabor de la jalea real no es dulce como la miel Es algo ácido y ligeramente picante Te diré como tener tus propias abejas mascotas y que te den deliciosa miel Este es un pan al que nosotros pusimos en nuestra propia casa Acá hay perros y niños Sin embargo esto no los pone en peligro Porque existen abejas que no pican y son 100% seguras Como estas, les llaman las abejas angelitas Según lo que nos dijo nuestro amigo Anderson La miel que producen es de las más deliciosas y medicinales que existen Ay, me están atacando porque estoy abriendo su panal Esta de aquí me está mordiendo En realidad su picada no duele Pero sí la cosquilla Aquí tenemos un poco de la deliciosa miel que producen estas abejas Más adelante la vamos a probar y te diremos a qué sabe El peligroso ejército de las hormigas nos sigue atacando Pero nadie se mete con mis abejas Me hicieron molestar que comience la batalla Estamos quitando todas las hormigas a manotazo limpio Y lo loco es que con esto logramos solucionar el problema Por ahora Porque todavía existen muchos enemigos naturales de las abejas Como los osos, las avispas y los pájaros Vean esto, nuestras abejas están atacando la cámara Esto es porque la cámara es de color negro Y ellas confunden este color con su principal depredador Los peligrosos osos Es por eso que los trajes de apicultor no deben ser de color rojo ni tampoco negro Wow, vean esto El panal ya está totalmente construido Incluso pusieron miel en muchas de las celdas Vamos a poder extraer la miel de nuestras propias abejas Estoy muy feliz Nuestra abeja reina ya está empezando a tener hijos Esto significa que nuestra colmena está creciendo Las abejas chupan el néctar de la flor con su lengua Mastican el néctar y lo escupen en las celdas del panal Es decir que la miel en realidad es néctar vomitado, masticado y escupido Dicho así suena muy horrible Pero la miel es considerada por muchos como el oro líquido Es súper deliciosa y las abejas son un animal muy limpio Wow, vean esto Hay demasiada miel aquí Nada más en este panal hay 3 kilos Pero no podemos llevarnos toda la miel que hay aquí Debemos dejarle una parte a las abejas Porque de esto se alimentarán en el invierno Vamos a probar esta miel tan única y rara Es la miel de las abejas angelitas Podemos ver que es mucho más transparente y líquida Que la miel a la que estamos acostumbrados La voy a probar en 3, 2, 1 Wow, está muy rica Está muy deliciosa Sabe diferente a la miel que conocemos Y además está muy dulce Como pueden ver las abejas sellan con cera los panales para guardar la miel Así que para sacarla tenemos que cortar esta capa de la superficie Y oh, que satisfactorio Se ve delicioso Ahora voy a meter estos panales dentro de esta máquina Y lo que haré es darle vueltas muy rápido Y así la miel va a salir expulsada hacia los lados Gracias a las fuerzas en trípeta Y así es como se ve el panal totalmente vacío sin miel Esto es pura cera de abejas Que sirve para hacer velas, jabones y otras cosas importantes Bueno, llegó la hora de probar la miel ¿Será que va a saber bien? Para tener un punto de referencia Primero vamos a probar una miel de supermercado Que probablemente sea falsa Es dulce, espesa y tiene el clásico sabor a miel de supermercado Estoy a punto de probar un trozo de panal de nuestras propias abejas Probemos la en 3, 2, 1 ¡Asco, sabe horrible! No, mentira, ya hablando en serio Dios mío, la textura es espesa Es más deliciosa que el caramelo Tiene un sabor muy complejo y floral Es como una explosión en mi boca Vi la creación pasar frente a mis ojos Tenemos esta llanta de carro Y estamos a punto de lanzarla desde este puente Que tiene más de 100 metros de altura No sé si se lo va a ver, pero hay personas ahí arriba ¡Qué locura! Esto va a ser muy destructivo y peligroso Vamos con esto en 3, 2, 1 ¡Rebotó durísimo y explotó! En este video vamos a lanzar todo tipo de cosas increíbles desde este puente Para comprobar si se destruyen, explotan o sobreviven También vamos a lanzar réplicas de partes humanas super realistas Para que puedas ver qué te ocurriría si te cayeras desde 100 metros de altura Incluso hasta yo me voy a lanzar desde este puente A medida que transcurra este video se irá volviendo mejor Porque iremos lanzando cosas cada vez más épicas Para el siguiente lanzamiento nos va a estar acompañando el reconocidísimo y famoso doble de riesgo Budoski Vamos a lanzar una sandía para ver cómo se destruye En 3, 2, 1 Explotó la sandía, desapareció Y la onda expansiva creo que reventó esta copa Budoski va a saltar desde este puente En 3, 2, 1 ¡Se lanzó mal! ¡Se lanzó mal! ¡No! ¡No! ¡Miren donde terminaron sus nalgas! ¡Eso es terrible! Aquí debajo del puente donde estamos lanzando todas las cosas Creo que es un lugar seguro Yo solo espero que aquí no le pase nada Vamos a lanzar esta botellota con 5 litros de agua Vamos con esto En 3, 2, 1 ¡Eso fue letal! ¡Fue una explosión acuática! La botella quedó sencillamente destruida Y cayó tan fuerte que abrió un agujero en la tierra Esto que está aquí es una recreación súper realista de la piel humana Recreada con un gel muy especial para esto Esto te va a demostrar lo que te sucedería si te caes desde este puente Llegó el momento de lanzar este inodoro a más de 100 metros de altura Vamos a verlo En 3, 2, 1 ¡Ay, Dios mío! ¡Eso se vio increíble! ¿Dónde está el inodoro? ¡Desapareció completamente! Literal se volvió nada Vamos a lanzar estos huevos desde más de 100 metros de altura La idea es que no se rompan Para esto les vamos a crear distintos tipos de armaduras Y tú tendrás que adivinar cuál va a sobrevivir El primero va a estar protegido por un rollo de papel de baño y un poco de algodón La segunda armadura que vamos a crear es de agua con sal Al parecer la densidad del agua con sal hace que el huevo flote y supuestamente lo protege Para el tercer huevo creamos una armadura que usa las leyes de la física Para hacer que los golpes tengan el menor impacto posible y que de esta forma no se rompa El cuarto huevo lo vamos a meter en fluido no newtoniano Este es un fluido que a bajas presiones actúa como un líquido Pero a altas presiones actúa como un sólido Y el quinto huevo lo vamos a lanzar sin armadura Pero va a caer sobre este trampolín que está aquí abajo ¿Qué huevo crees que gane? Y mientras lo piensas Ahora sí vamos a lanzar esta parte humana súper realista por este puente Vamos a ver esto en 3, 2, 1 Vean lo que pasó Con el impacto esto hizo rebotar una piedra y revestó esta copa Definitivamente no es para nada buena idea que saltes desde 100 metros de altura No lo hagas nunca Tenemos aquí un globo gigante lleno con Orbeez Así que vamos a lanzarlo desde un tercer piso La idea es que caiga sobre este trampolín y rebote Va a ser muy satisfactorio para verlo Pero antes mira esto La altura de este puente me recuerda a la historia de una torre súper alta La torre de Babel ¿Sabías que hace mucho tiempo todas las personas hablaban el mismo idioma? Dios les dijo que debían esparcirse por todo el mundo y reproducirse Ya que eso era lo mejor para todos nosotros Pero a pesar de esto comenzaron a decírselos unos a los otros Construyamos una gran ciudad para nosotros Con una torre que llegue hasta el cielo Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por el mundo Los humanos querían saber mejor que Dios que era lo que estaba bien y lo que estaba mal Pero en realidad nunca hemos hecho eso correctamente Solo Dios es capaz de hacer eso bien Dios se dio cuenta de que lo que estaban haciendo los llevaría a su propia destrucción Así que descendió para ver la torre que estaban construyendo Y en ese momento dijo Vamos a confundirlos con distintos idiomas Así no podrán entenderse los unos a los otros Y así dejaron de entenderse De esta manera el Señor los dispersó por todo el mundo Y dejaron de construir la torre Ellos se creían más poderosos que Dios Así que Dios tuvo que frustrar sus planes por su propio bien Hacer planes para nuestra vida sin Dios nos traerá muchos problemas Sin embargo Dios nos ama mucho y siempre nos entregará lo que más nos conviene Así que confiemos en eso Y si seguimos sus mandamientos Nuestra vida será buena, satisfactoria y obtendremos buena reputación ¿Qué le pasaría a tu cráneo si cayeras desde esta altura? Los cocos tienen una dureza muy parecida a la del cráneo humano Vamos a lanzar este coco para ver qué nos ocurriría en 3, 2, 1 Wow, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va El coco estalló Esto lo que demuestra es que si te caes desde esta altura te mueres Ciencia Vamos a lanzar el huevo que está adentro de su nave En 3, 2, 1 Las botellas de plástico están haciendo que el huevo caiga a menor velocidad Esto va a ayudar mucho El huevo simplemente comenzó a hacer piruetas en su nave Uy, ya cayó, vamos a ver si se salvó Vamos a abrirlo, vamos a revisarlo ¿Qué? ¿En dónde habrá quedado? No sabíamos dónde había quedado el huevo Así que comenzamos a buscarlo Y nos dimos cuenta de algo muy loco Se salió de la nave pero quedó intacto Como este huevo quedó tan bien Se me ocurrió cocinarlos En este lugar hace tanto calor y el sol quema tanto Que es posible cocinar un huevo sobre una roca Vamos a lanzar el huevo que está metido en agua con sal Vámoslo en 3, 2, 1 No, no, no creo que haya sobrevivido Eso sonó muy mal No, le fue terrible Hermano, el huevo literalmente desapareció Incluso el envase quedó destruido totalmente Volvamos con este globo relleno de Orbeez En 3, 2, 1 Fue sencillamente hermoso Hubo muchos colores y Orbeez por todas partes Vamos con el huevo de armadura de papel de baño Vamos con esto En 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Qué locura! Este huevo tuvo muchísima suerte Rebotó sobre el trampolín Esto ayudó mucho a amortiguar su caída Probablemente haya sobrevivido Así que vamos a comprobarlo Ok, vamos a destaparlo Veamos qué le ocurrió y... ¡¿Qué?! ¡Sobrevivió! ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Cómo lo logró? Se me cayó Pero afortunadamente no le ocurrió nada Vamos con la botella de Coca-Cola Queremos que explote bien fuerte Así que la vamos a batir bien Y vamos a lanzarla 3, 2, 1 ¡Oh! No le pasó nada Explotó Bruno La confundí con esta otra ¡No, no, no! ¡Ell cayó! ¡Ell cayó! ¡Ell cayó horrible! ¡Uy! La botella quedó totalmente destruida Tenemos aquí un montón de globos gigantes Los coloqué de esta forma Para ver cuántos globos logra explotar este arco con un tiro Pero primero mira esto Vamos a ver qué pasa con el huevo Que está protegido por la armadura de fluido no neutroniano Quizás el fluido se vuelva como una roca protectora para este huevo Vamos a comprobarlo En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Veamos qué le ocurrió No, no logró sobrevivir ¡No! El huevo quedó totalmente destruido Voy a lanzar esta pelota gigante por este puente Esto va a ser muy satisfactorio Seguro rebota durísimo Veámoslo en 3, 2, 1 Lo que tenemos aquí es una bola de bowling Es un objeto extremadamente pesado Siento que si esto cae desde tanta altura va a reventar el piso O quizás la pelota explote en miles de pedazos Pero antes de verlo Mira esto Pero ahora sí veamos cuántos globos logra explotar este arco y flecha Veámoslo en 3, 2, 1 ¡Uy! ¡Faltaron 3! Ahora lo voy a intentar con este arma que dispara bolas de metal a una ultrapotencia Esto sí va a ser letal Vamos a verlo Pero antes vamos a lanzar el huevo sin armadura No sé si el trampolín logrará salvar la vida de este huevo La veo difícil Vean cómo se ve ese trampolín allá abajo Se ve muy pequeño Va a ser muy difícil que ese huevo entre allí Y si cae fuera del trampolín Será el fin de este huevo Vamos a lanzar este huevo en 3, 2, 1 ¡Uy! Rebotó y luego se rompió ¡No! ¿Por qué? Vamos a lanzar un rollo de papel de baño por este puente En 3, 2, 1 ¡Wow! ¡No! ¡Mira qué belleza! ¡Wow! Se ve precioso Parece un dragón surcando los cielos Es simplemente una danza hermosa ¡Eso fue hermoso, Joel! ¡Eso fue hermoso, Joel! ¡Hermoso! Volvamos con esto Vamos a lanzar esta bola de bowling Que es un objeto extremadamente pesado No tengo idea de qué ocurrirá Pero vamos con esto en 3, 2, 1 ¡Ay! 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 ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡No! ¡Le pegaron a Wudowski! Justo lo que estaba evitando que pasara ¡Wudowski! ¡No! Y quedó totalmente destruido Por otra parte la bola de bowling quedó totalmente intacta No le pasó nada Veamos cuántos globos logra explotar este arma ¡Te tengo muchísima fe! Veámoslo en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Solo quedaron dos! Ahora intentémoslo con esta ballesta de combate ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué potencia! Estoy a punto de ser disparado por esta resortera humana Es una de las más potentes del mundo Te dispara a casi 40 metros de altura Lo mismo que mide un edificio de 10 pisos ¡Mamá! ¡No quiero! Vamos con esto en 3, 2, 1 ¡Oh! Es increíble Y en este video te vamos a mostrar muchas maneras con las que tú puedes volar Mientras transcurra este video se irá poniendo cada vez mejor Porque te iremos mostrando formas de volar cada vez más extremas y peligrosas En este preciso momento están a punto de lanzarme desde este puente Que tiene más de 100 metros de altura Voy a poder sentir muy bien lo que se siente volar Me arrepentí Esto va a ser muy aterrador Pero ustedes van a disfrutar mucho porque me verán sufrir De hecho miren estas caras de susto Y ni siquiera se habían lanzado Así que mientras se prepara todo esto y lo dejamos listo Vean esto Te voy a enseñar a volar como un pájaro En este momento me estoy sintiendo súper nervioso Y la persona que me va a ayudar a hacer esto Hizo que empeorara mi miedo con esto que me dijo Primer paso, correr Segundo paso, correr Tercer paso, correr Ok Primer paso, correr Segundo paso, correr Y tercer paso, correr ¡Wow! 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 ¡Sí funcionó! Estoy súper, súper alto Vean todo lo que se puede ver desde esta altura Esta experiencia está siendo tan hermosa Que necesito llamar a mi mamá Para darle gracias por darme la vida Y para ver cómo reacciona cuando vea que estoy volando Hola mamá Mira dónde estoy Hola Brunito Buenísimo Increíble Pasaba por aquí para saludarlos Para decirles que los quiero mucho Y que gracias por darme la vida Quiero aprovechar este momento para decirte Que Dios dice que honres a tu padre y a tu madre Para que tengas una larga vida Y te vaya bien Estamos a punto de montarnos en este helicóptero Que cuesta más de un millón de dólares Te voy a enseñar a manejarlo Por si algún día te sobró un millón de dólares Y te compras uno Estamos preparándonos para subirnos Así que mientras hacemos esto Mira esto Esta resortera humana te hace pasar de 0 a 100 kilómetros por hora En un segundo Fue tanta la velocidad Que por un momento sentí como si me hubiese fracturado el cuello ¿Y qué te pareció la experiencia? Fue horrible Por eso decidí lanzar a mi amigo Hermano casi se desarma Estaba muy muy asustado Llegó el momento de saltar desde este puente Y se me ocurrió una idea muy mala y muy estúpida Que me agarraran entre varias personas y me lanzaran Cuando todos estaban a punto de lanzarme Me di cuenta de que esto era una idea muy estúpida Así que intenté hacer que no me lanzaran Pero me arrepentí muy tarde Si algún día te llegas a lanzar en bungee Tu cuerpo va a interpretar que estás a punto de morir Literalmente en ese momento Sientes que te vas a estrellar contra el suelo Y tu vida pasa frente a tus ojos Es una de las cosas más extremas que he hecho en mi vida Dios mío estoy traumatizado Me olvidó mi nombre Se me olvidó todo Si alguna vez decides practicar este deporte extremo Hazlo con profesionales Y salta de cabeza Nunca lo hagas parado como lo hizo Javier Pobre Javier Casi se desarma Llegó la hora de subirse en el helicóptero de un millón de dólares Y que aprendas cómo manejarlo Este helicóptero es sencillamente hermoso Y tiene una potencia brutal Puede levantar muchísimo peso Así que vamos a probarlo Vamos a despegar en 3, 2, 1 Mientras íbamos en camino Me enseñó a volar el helicóptero Y te voy a decir cómo se hace Con esta palanca de aquí Controlas la altura a la que va a estar el helicóptero Con esta otra palanca Controlas la inclinación Y con los pedales que están aquí abajo Controlas la dirección en la que va a ir el helicóptero Y en lo que menos nos dimos cuenta Llegamos a este lugar Parece sacado de un cuento de hadas Son un montón de islas Y todas son preciosas También volamos alrededor de esta piedra Que es gigante Lo más loco del caso Es que solo podemos ver el 30% de ella La otra parte está bajo tierra Esta es una de las piedras más grandes Que existen en el mundo En este momento yo iba súper asustado Y el piloto se dio cuenta de esto Así que se le ocurrió Que la mejor idea en esta situación Era poner el helicóptero casi de cabeza Eso fue terrorífico Casi me hago caca encima Ahora solo tenía miedo De que este loco no hiciera eso de nuevo Vean, vean, vean Que locura Mira lo que está pasando Se está levantando nuestro globo Wow Vean como se ve Esta cosa es enorme Wow, wow, wow Estamos subiendo Estamos subiendo Cada vez estamos más alto En este momento Empezamos a sacar el teléfono al vacío Y nos dimos cuenta De que esto nos daba mucho miedo Porque si se nos cae Perderíamos mucho dinero Pero bueno En el momento nos pareció Un juego bastante divertido Aunque realmente fue algo Bastante estúpido Vean esta locura Estamos casi ya A 4000 pies de altura Y estamos literalmente Suspendidos En el medio de la nada Pero lo que más me aterraba Es que en unas horas Iba a estar saltando De paracaídas A 10.000 pies de altura El triple de lo que estaba aquí Pero aún así Volar en globo aerostático Es una de las experiencias Más hermosas Que puedes hacer en tu vida Literalmente estábamos Volando con los pájaros Logramos ver Todo tipo de aves hermosas Lugares preciosos Y animales exóticos Incluso miren Allí había un tobogán acuático Ya estamos a más de 10.000 pies de altura Esos son muchísimos pies Más de los que he visto En toda mi vida Qué miedo Incluso a esta altura Hace mucho frío Pero el frío Me está haciendo temblar el doble Veanle la cara a Javier Está asustadísimo Pero bueno Ya no hay vuelta atrás Y este tipo ya me tiene Al borde del avión Vamos a saltar En 3 2 1 En los primeros 3 segundos Sentí que me iba a desmayar De la emoción Pero luego de eso Te das cuenta De que estás literalmente volando Y luego de que yo me lancé Se lanzó mi hermano Javier Me siento increíble Me siento el rey del mundo Esto es lo mejor Que he hecho en mucho tiempo Luego se abre el paracaídas Y disminuye mucho la velocidad Pero te das cuenta De que estás en la cima Del mundo volando Wow, esto es un sueño hecho realidad Pero este paracaidista Está medio loco Hizo que empezáramos A dar vueltas A toda velocidad Esto es adrenalina pura Todo esto Hizo que valieran la pena Todos los chichones Que nos hicimos de niños Javier ¿Cómo te fue? Estamos en un campo De pruebas militares Y a muchos metros Hay un explosivo militar Veamos como explota esta cosa En 3 2 1 Nos retaron a pasar Todo el fin de semana Viviendo como militares Que descubrirás Lo que tú vivirías Si decides ser un recluta militar Nos enviaron un militar A nuestra casa Buenos días joven Mucho gusto Soy el teniente Aguirre Estoy buscando a los reclutas De esta casa ¿Están listos? No Creo que están durmiendo ¿Cómo que no están listos? Si tengo una orden Para llevármelos hoy mismo Con permiso A despertarse A despertarse A la ducha A la ducha A la cabeza Fuera 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 Oigan la ropa La ropa ¿Quieren llorar? No mi teniente Joven buenos días A despertarse 10 sentadillas Para que se le quite el sueño Ahora Le dijo a Alex Que hiciera sentadillas Pero Alex se confundió E intentó hacer flexiones Así que el militar Hizo que hiciera las dos cosas En el ejército Cualquier error Te puede salir muy caro Alex fue directamente Corriendo a la cocina Para buscar su desayuno Pero esto fue lo que pasó No hay desayuno En el ejército Lo más chistoso Fue cuando despertó a Javier Él tenía su habitación Muy desordenada No te preocupes Eso lo va a limpiar la empleada ¿Cuál empleada? Rápido Limpie Parece firme Está listo Si el militar te pregunta Que si tiene sueño Respóndele que no ¿Tiene mucho sueño? ¿Qué? Sí, sí tengo sueño Se le va a quitar el sueño Pobre Javier No hemos ni comenzado Y ya está sufriendo Plamine como hombre Se quiere volver a acosar Quítese Quítese Ya sé quién va a ser la empleada El pabellón Vamos a probar estas armas Para que veas lo letales que son Pero antes de ver esto El militar nos llevó a una selva Que está al lado de la base de operaciones militares Señoritas Bienvenidos a su entrenamiento como soldados Acaban de despedirse de la vida buena Aquí vinimos a sudar Sangre Aquí no hay empleadas Señor Rojito Yo sabía que si me reía Iban a haber consecuencias Pero bajo tanta presión No pude evitar reírme ¿Cuál es su risa? Flexiones Así que me puso de apodo Fideo Cuando hablas con el militar Tienes que referirte a él como mi teniente Sí militar ¿Cómo? Sí señor ¿Cómo? Sí teniente Por faltarme al respeto Flexiones de pecho Ya Estábamos tomando todo en broma Muy grave error Que se escuche Fideo Sé quién le dio la orden de hablar Aquí el que manda soy yo Mi teniente quería motivarlo No me motivó Diez flexiones más Uno Dos Se queda abajo Dele palabras motivacionales Desempleada Muy bien señorita Consellita Espaguetico Aquí nadie es más que nadie Respeten los rangos Joven Refiérase a él como igual Empleada Muy bien Para que no me ponga un apodo Estoy intentando portarme bien Y no equivocarme Gracias mi teniente por maquillarme Respeten Bruno eso no es maquillaje Eso es pintura de guerra Y para ellos es muy importante Por faltarle al respeto A estos símbolos sagrados Su apodo será Maquillaje No pudimos evitar reírnos Nos puso a correr E hizo que nos adentráramos En la selva Que vimos a un animal enorme A algunos metros de nosotros Más adelante en este video Te lo mostraremos Llegó el momento De probar estas armas militares Soy un peligro Disparar estas armas Hace que te sientas muy poderoso Y no es por presumir Pero si hubiese sido un enemigo real Lo mato Ahora vamos a disparar la escopeta Para comprobar su poder Uy Dios mío Esa cosa dispara durísimo Así que te voy a enseñar A cómo construir Un bote improvisado Veamos si esta cosa Te podría salvar la vida Si quedas en una situación Como esta Pero antes de verlo Vean eso El animal enorme Que vimos mientras corríamos Es un oso Cuando pensábamos Que ya había sido mucho Y que ya íbamos a parar De correr Apenas estábamos comenzando Aquí nadie le va a hacer Su trabajo Arriba Párese solo Postura Después de correr Seguimos corriendo Y luego Corrimos más Simplemente colapsé Tengo demasiada sed Mi garganta está seca Necesito agua ¿Qué quiere? Agua por favor Mi teniente Realmente maquillaje Lo ha hecho muy bien Creo que se merece un poco de agua ¿Qué cree? ¿Se cree que esto es gratis? Es por eso que todo el tiempo Están buscando hacerte sentir mal Para que nada te afecte A Javier le pareció buena idea Romper las reglas Y tomar agua ¿Te queda ahí? Oya Empleada ¿A usted quién le dio permiso De tomarse mi agua? Nadie Por faltar al respeto Sus compañeros Van a pagar por usted Eso me hizo molestar Darle las gracias a empleada Con flexiones de pecho Gracias empleada Gracias empleada Javier luego se empezó A sentir muy mal Por eso Me suba agua Bien merecida Que la tiene ¡Monte arriba! Por culpa de Javier Nos hicieron correr más En este momento Me molesté demasiado Mi cuerpo ya no puede más No nos han dado agua ¿Cómo se le va a ocurrir Que vamos a seguir corriendo? ¿Qué le pasa? Que no lo veo firme No, ya no puedo más Hábleme con postura y respeto No puedo más No puedo más Recuerda la regla del 40% Cuando crees que ya lo has dado todo Quiere decir que solo has dado El 40% De tu capacidad Creo en ti soldado Vamos video ¡Rompe! ¡Monte arriba! No sé qué pasó en ese momento Pero esas palabras Era lo único que necesitaba Para seguir adelante Las piernas Las piernas Me duelen Me duelen ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me dan! ¡Qué risa me dan! ¡Que algunos ya no pueden! ¡Que algunos ya no pueden! ¡Y yo sin novedad! ¡Y yo sin novedad! Esto que está aquí Es una poderosa cascada Que tiene muchísimos metros de alto Podría arrastrar hasta el hombre más fuerte Como si fuese una hoja de papel En unos momentos Nos enfrentaremos a este reto Pero antes Tenemos listo este bote improvisado De supervivencia Veamos si funciona Y si podría salvarte De una situación de vida o muerte Después de navegar mucho rato Ya me duelen los brazos De tanto remar Pero afortunadamente ya llegamos Este lugar es perfecto Para hacer nuestro campamento Está por caer la noche Va a empezar a ser un frío Que podría llegar a ser letal El militar solo nos dio Un plástico Una cuerda Y un cuchillo Piensa como tú podrías diseñar Un refugio que te salve la vida Con estos materiales Y mientras lo piensas Mira esto Javier va a ser el primero En subir Esta agua está casi congelada Y en serio duele mucho Estar aquí adentro Cuando empezó a subir Nos dimos cuenta Del poder que tiene esta cascada Si ven su cara Se podía notar el miedo que tenía La cascada lo estaba arrastrando Hacia un montón de piedras Duras y filosas Y ya sus manos No daban para sostenerlo más De verlo así Me partió el corazón Yo tengo que dejarlo que sufra Porque eso lo convertirá En un hombre más fuerte ¡Eso! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Eres un campeón! Para mantenernos en calor Y espantar a los peligrosos animales De la noche Decidimos encender una fogata Ya casi enciende ¡Por sí! ¡Sí! ¡Sí! Y esto definitivamente Subió nuestros ánimos muchísimo Y cada uno debe cuidar la fogata Por una hora Son las 3 de la mañana A mí me tocó cuidar la fogata A esta hora Y en este momento Se escuchan demasiado ruido Raros por todo este lugar Además me da demasiado miedo Podría parecerme cualquier animal En este momento Lo primero que tienes que hacer Es amarrar la cuerda De un árbol a otro Montas el plástico Sobre la cuerda Y luego amarras las esquinas A palos Que vas a clavar en el piso Y de esta forma Habrías creado un refugio Que te va a proteger No solo del frío Implacable de la noche Sino también de la lluvia Así que vamos a dormir Todos juntos Para compartirnos el calor Entre nosotros A despertarse A despertarse Deben de ser personas Que controlan Sus emociones El primero Que se ríe de esta prueba Será el primero En hacer El siguiente Desafío No No puede ser Perdió Alex Estamos en la selva Y solo tenemos Un huevo Y una papa Para comer El problema es Como lo puedes cocinar Y para esto Te voy a enseñar Una técnica militar Esta consiste En picar la papa En dos partes Luego tendrás que sacarle El relleno a la papa Tienes que vertir el huevo Sin que se derrame Luego le ponemos la tapa Y la metemos Directamente al fuego Cuando la papa Parezca estar Completamente carbonizada Es porque probablemente Este listo Estoy muerto del hambre Vamos a abrirla Y ¡Oh! Vean eso Se ve delicioso Quedó perfectamente cocinado Y no sé si es por el hambre Pero esta cosa Está deliciosa Más nunca volveré A ver un plato De comida igual Somos demasiado afortunados De tener comida En nuestra mesa Todos los días Este río Es tan frío Que sientes como si Te estuviesen quemando la piel A este militar Se le ocurrió Ponernos a hacer flexiones Metiendo nuestra cabeza Dentro del agua Es horrible Me hace doler muchísimo La cabeza Y cuesta mucho respirar Es muy desesperante El soldado Nos obligó a subir Río arriba Cargando a Alex Nos empezamos a arrepentir De haber escogido Hacer este reto Esto es demasiado frío Y debimos haber grabado 24 horas Comiendo un solo color Nos estaba costando muchísimo No debes caer al herido Si depende de una vida Arriba 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 Ya ya Descansemos Descansemos ¿Qué pasa? Que nos traen el herido Rápido El río nos estaba Alando para atrás Y las piedras Estaban muy resbalosas Hasta me dieron ganas De llorar Logramos llegar A tierra firme Y me sentí Como un campeón Volvamos con este Aterrador circuito militar Luego de pasar Esta altísima pared Escaladora Y a pesar de que Estamos amarrados Nuestro cerebro Interpreta que estamos Al borde de la muerte Y da demasiado miedo Los hombres que han logrado Cambiar el mundo Para siempre Tienen algo único En común Y esta es Que son capaces De desafiar A la mismísima muerte Hoy podemos decir Que estamos en el 2023 Porque hace 2023 años Un hombre sacrificó Su vida Para que tú y yo Nos salváramos Dejó una huella Que nadie ha podido Ni podrá borrar En la historia Ese hombre es Jesús El que partió La historia en dos Y él dijo Todo el que quiera salvar Su vida La perderá Pero si entregas Tu vida por mi causa La salvarás Adiós Dar tu vida en sacrificio Por una buena causa Te traerá satisfacción Y felicidad Pero si vives solo Para complacerte a ti mismo Terminarás solo Y perderás tu corazón Ahora si Vamos a ver Quien es el mejor luchador De nosotros Comencemos con los combates En 3 2 1 Si el que tendrá La ventaja Es el que sea más pesado Pero puedes derrotar A tu enemigo Incluso si es más fuerte Y pesado que tú Si eres lo suficientemente Audaz Y utilizas buenas técnicas Esto no se trata Solo de fuerza bruta Sino también De habilidad E inteligencia Quien ganó Fue nuestro amigo Alex Dame la mano El más fuerte El militar Nos mandó A arrastrarnos Por esta cosa Y a meter la cara En serio Fue algo asqueroso Me dieron ganas De vomitar El militar El militar nos llevó A un sitio Que le llaman El salto del terror Soldado Fideo Ha terminado Su entrenamiento ¿Por quién Se va a lanzar De esta roca? Por la familia Random Muy valiente Explorada ¿Por quién Se va a lanzar De la roca? Por usted Mi teniente Gracias a World of Warships Por patrocinar este video Acaba Estos son cangrejos Hermitaños Son inofensivos No pican Bueno me equivoqué Debemos sobrevivir Durante 7 días Con nuestras novias En esta isla paradisiaca Incluso encontramos Un parque Acuático Abandonado Vamos a intentar Capturar nuestra Primera comida Apenas entramos En el agua Sentimos miedo Wow ¿Viste eso? Hermano Que locura Wow Está ahí Es tiburones Por todas partes En este momento Decidí hacerle Una promesa A mi novia Le prometí Que iba a cazar Una langosta Y se la iba a dar De comer Y cuando nos sumergimos En este agua Nos dimos cuenta De que hay muchísimas Langostas en este lugar Vean esta que está aquí Voy a intentar Atraparla Pero antes de hacerlo Mira esto Cazar cangrejos No es una tarea Fácil Son demasiado Escurridizos Lo tengo Lo tengo Pensé que lo tenía Pero en realidad Él me tenía a mí Así que vamos a irnos Por nuestra última opción Cocos Los cocos Estaban deliciosos Y nuestras novias felices Hasta que cayó la noche Tenemos muchísima hambre Pero sin la luz del sol Hay muy poco Que podamos hacer Al despertarnos Dando vueltas por la isla Conseguimos algo Que no me vas a creer Es un parque acuático Abandonado Pero primero Estamos saltando En medio del mar Para atrapar alimento Con nuestras propias manos Logramos conseguir esto Es un caracol Y después de quitarle La dura piel Te queda una carne Suavecita Que se puede incluso Comer cruda Y si te preguntas Que sabor tiene esta cosa Lo voy a probar Para decirte Wow No me esperaba este sabor Es dulce Sabe parecido al coco Le voy a dar esto A mi novia Para que lo pruebe Me pegué un resbalón Y estrellé mi cara Contra el caracol Por la cara de mi novia Creo que no le gustó Mucho el caracol Pero esto va a ser Una gran fuente De energía Para seguir sobreviviendo Sé que les había dicho Que es mi novia Pero en realidad Es mi mejor amiga Desde hace un tiempo La he empezado a mirar Con otros ojos Y debo admitir Que me gusta Antes de irnos A esta hermosa isla Decidí pedirle Que fuera mi novia Así que acompáñenme A hacerlo Si me dice que no Se romperá mi corazón Y perderé su amistad Tú eres el hombre Yo soy el hombre La traje a este bosque Donde estuvimos caminando Como por una hora Toda esta aventura La estoy utilizando De excusa Porque en este momento Me están ayudando A preparar la sorpresa En mi casa Ah Y luego Valentina se cayó Pero ya nos toca irnos El problema Es que aún la sorpresa No está lista Ya estamos entrando a la casa Y en el último segundo Se terminaron de hacer Los últimos arreglos Ella simplemente No se lo esperaba Algún día Nuestros calzones Estarán en el mismo tendedero Abrió esta caja Y le hice la pregunta Bueno Ustedes ya saben Que ella siempre me dice que sí Me dijo que no Mentira En realidad Esto fue lo que me dijo Visión cumplida Respeto al 100 Estamos un poco preocupados Que los pescadores de la zona Nos dijeron Que la pesca Estaba muy mala Nos contaron Que salen por la mañana A pescar Y que regresan En la tarde Con el tanque de gasolina Vacío y sin un solo pez Hay que decir la verdad No tenemos muchas esperanzas Hay olas gigantes Bruno esto es mar abierto Esto es un lugar muy peligroso Vean son delfines Son preciosos Y hacen un sonido Que me encanta Llevamos muchas horas aquí Y no hemos logrado Sacar todavía nada Pero de un momento a otro Todo cambió Acaba de picar algo Está dando muy fuerte Creo que es algo grande Ok ok Aquí viene Aquí viene Y ya está saliendo Vamos a ver que es ¡Aaah! ¡Para gloria a Dios! ¡Se logró! Es un atún de gran tamaño Pero este pez Nació con una deformidad Tiene una aleta doble Quizás esto explica Por qué el pez Tenía tanta fuerza Tenía dos aletas Ese es el doble de fuerza Y de pronto sucedió Algo impresionante Otro animal Picó uno de nuestros arzuelos Pero está alando Con mucha más fuerza Que el anterior ¡Está duro! Este sí nos está dando La dura batalla Esto va a tomar su tiempo Y no va a ser fácil sacarlo Así que mientras tanto Con esto que pescamos Te voy a enseñar A hacer una receta deliciosa Cortar el pescado Para sacarle unos filetes perfectos Luego ponemos en una olla Ajo Le ponemos los vegetales tatemados Y ahora vamos a poner Todo esto en la licuadora Ponemos pescado Vamos a pasar tortillas de maíz Por este delicioso jugo Y luego las vamos a tostar Ponemos pescado Doblamos ¡Oh! Vean esa locura Los mojamos bien En esta salsita ¡Wow! El sabor es increíble Eso que está ahí Es una langosta Estoy a punto de atraparla ¡Ay! Es muy escurridiza Se me escapó Por suerte conseguí otra langosta Ahora sí la voy a capturar ¡Ay! Llevo horas haciendo esto Estoy súper cansado El problema Es que le hice una promesa A mi novia Hice una promesa Que no sé si voy a poder cumplir No quiero fallarle a una persona No quiero fallarle a una persona Tan importante para mí Pase lo que pase Tengo que pescar esa langosta Acabamos de conseguir Este parque acuático abandonado Podemos ver que tiene Un montón de toboganes Atracciones Se ve increíble ¿Será que nos podemos lanzar De alguna de estas? Acabamos de conseguir Una moto acuática abandonada ¿Cómo? A ella no le importa que me mate Y lo que estás a punto de ver Es impresionante Es un arpón de ultrapotencia Lo único que necesito Es conseguir un pez Que esté un poco distraído Y cuando le dispare Con esta cosa Será completamente mío Me había dado cuenta De que detrás de mí Hay un tiburón Véanlo Es impresionante Vamos a ver Qué le puede hacer a un pez Pero antes Tenemos un animal poderoso Alando nuestra caña de pescar Lo logramos sacar ¡Ay! ¡Eso! ¡Oh! Y tiene muy buen tamaño El pez me dio una cachetada Pero de la emoción Ni siquiera me importó Y igual tiene uno Y igual tiene uno ¡Ay de caramba! Este también picó Este también picó En este momento Hay dos criaturas Muy poderosas Alando nuestras cañas de pescar Así que mientras lo sacamos Quiero mostrarte algo Con esto que pescamos Te voy a enseñar A hacer una receta No te recomiendo Que la comas a diario Porque no sería Para nada saludable Con doritos triturados Lo metemos a freír Hasta que quede crujiente También vamos a tostar unos panes Mucho queso cheddar Y también tocino crujiente Otro filete De delicioso pescado crocante Queso asado Y cerramos Una olla completa Con queso cheddar derretido ¡Y guau! ¡Vean eso! Es un delicioso baño De queso cheddar Y ya está listo Vamos a darle un buen mordisco No sé ni siquiera Cómo lo voy a hacer Porque es gigante Para describirte El sabor de esta cosa Te diré Que sentí como si estuvieses Surfeando en las olas del mar Sobre un gigante trozo de queso Tenemos dos criaturas poderosas Alando nuestras cañas de pescar Y vean Aquí viene la primera Es un precioso y delicioso atún Luego logramos sacar el otro animal Y vean Es otro atún Puede ver un arcoiris en ella En este momento Comenzamos a sacar peces De buen tamaño Uno tras otro Esto es muy loco Porque los pescadores expertos En esta temporada Salen a pescar Y no logran pescar Ni un solo pez Cuando nos enteramos De esta noticia Nosotros decidimos Orar Para pedirle a Dios Que nos ayude a pescar Bendecimos la pesca de hoy En el nombre de Jesús Amén Cuando los pescadores de la zona Vieron la cantidad de peces Que habíamos sacado Nos dijeron que éramos unos suertudos Y nosotros les respondimos Que la suerte no existe En realidad fue Dios Quien nos ayudó A sacar tantos peces del agua Que alcanzó para comer nosotros Y vender una parte Y con el dinero que hicimos Cuando vendimos estos peces Decidimos llevar a nuestras novias A una cena romántica Este es un precioso restaurante Que está a la orilla del mar Pedimos palitos de queso Bebidas deliciosas Alitas de pollo Costillas de cerdo Hamburguesa Estando aquí Logramos ver peces impresionantes Bajo el agua Hay un mundo increíble Y hermoso Llevo mucho rato Intentando cazar un pez Con este arpón Ya estoy bastante cansado Aguantar la respiración Por tanto tiempo Bajo del agua Es muy complicado Vean lo que sucedió Lo capturé Lo tengo No les puedo explicar Cómo me siento en este momento Tenemos comida Estas personas Son expertos Cazando langostas Que les pedí Que me enseñaran a hacerlo Y luego de pasar Muchas horas Bajo del agua Lo logré Por fin Atrapé la langosta Para mi novia Decidí ir con mi novia Y esta langosta A un restaurante Cinco estrellas Para que la cocinen De la manera Más deliciosa Uno de mis Más grandes sueños Es amar A una sola mujer Por el resto De mi vida Tener hijos Con ella Y formar una familia En el pasado Lo he intentado Algunas veces Pero me ha salido Muy mal Porque puedo llegar A ser una persona Muy madura Pero con Valentina Espero que las cosas Salgan bien Esto que tengo aquí Es un dorito gigante Ultra picante Voy a comerlo Para decirte A qué sabe Estuvo delicioso Pero me duele La boca Eso estaba Demasiado picante Estás a punto De ver una competencia De alta cocina Somos tres chefs Mientras este video Avanza La comida será Cada vez más pequeña Hasta que sea Exageradamente diminuta Las recetas Las estará juzgando El más estricto Y temido crítico culinario Javier Itzo Morticelli Para la primera ronda Quiero que me traigan Una comida gigante Y se me ocurre una Que creo que lo puede Sorprender mucho Te reto a adivinar Cuando cumplí 18 Mi papá me regaló Mi primer carne Estaba horrible Así que aproveché Esa oportunidad Para sacar a pasear A una chica Que me gustaba mucho El problema es Que esa chica Era de una familia Muy adinerada Y estaba acostumbrada A carros caros Y a cosas de lujo Así que llegué Hasta su casa En mi chatarrita Con ruedas Así que lo primero Que me dijo es Ey A tu carro Se le acaba de salir El parachoques Y yo le dije Ay en serio Bueno Ahorita no nos vamos A preocupar por eso De hecho todavía Me siento muy agradecido Con mi papá Por todo el esfuerzo Que hizo para darme Este regalo Yo cuando era pequeño Me comía las hormigas Dios nos creó a todos Y nos ama por igual Así que para él Todos somos igual de valiosos Me comía las hormigas Y una vez Mordí un jabón Sabe horrible Y así fue como quedó Esta dona gigante Arcoiris La verdad Tengo miedo Porque el chef Javier Itzo Sufrió un accidente Y puede estar Más molesto De lo normal La receta Que estoy haciendo Te va a explotar La cabeza ¿Sabes cuál es La diferencia Entre tú Y un plátano? Que el plátano No le puede dar Like a este video Y tú sí Y si lo haces Nos ayudarías mucho Por favor Dale like a este video Pero por alguna razón He empezado a desarrollar Mal olor en las axilas Me han recomendado Que me eche limón Bicarbonato de sodio Vinagre Y nada de eso Me soluciona el problema En mi desesperación Empecé a probar Todos los desodorantes Del mercado Y pueden creer Que ninguno funcionó Hermano Eso es horrible Dejaste a todos Esos pobres desodorantes Tristes Solitos Y sin una axila Que los use Pero estoy muy feliz Porque hace como una semana Conseguí un desodorante clínico Que logró eliminar El mal olor De mis axilas Pero eso no funciona Porque ahorita Las axilas Están oliendo mal ¿Viste? Eso es porque Hoy no me lo puse Y así fue como creé Unas increíbles papas De McDonald's gigantes Es el turno De nuestro mejor amigo Alex Alex antes vivía En Estados Unidos Pero allá no estaba Logrando cumplir su sueño Hacer videos para YouTube Que valientemente Dejó todo atrás Y se vino a vivir Con nosotros en Colombia Así era las nalgadas Que me daba mi mamá Cuando me portaba mal Él estaba muy bien Pero hace poco Perdió Lo único que le daba dinero Y lo único que le queda Es el canal de YouTube Solo tiene una única opción Que su canal de YouTube Triunfe Tus videos son muy buenos Merece millones Wow Creó un taquis azul gigante Y está ultra picante Por lo que sabemos Acaba de llegar Uno de los momentos Más terroríficos De este video Presentar nuestras recetas Ante el crítico culinario Aquí le traigo La deliciosa dona gigante ¿No ves que no la puedo agarrar? Dámela en la boca Pero ten mucho cuidado Porque estoy herido La dona se rompió Pero es un idiota Con cara de idiota ¿Qué le pasa chef? Necesita ir al baño No, no me está funcionando Entonces dame la dona Como el chef Javier Itzo Está lesionado No nos puede golpear Está deliciosa Pero te odio Él sigue intentando Golpearme con la mente O algo así Es un tipo muy raro Pero llegó el turno De Alex Acá le traigo Un taqui azul gigante Desde la última vez Que lo abracé No me he bañado ¡Hueles horrible! Eres muy raro Dame eso rápido Para que te puedas ir ya Ah, pero antes Déjeme tomarme una foto con usted Ponga cara de enojado No, no me gustan las fotos Ah, esa sirve La última vez rompió mi celular Con la foto No me gustan los aduladores Pero ahora La puedo guardar para mí De protector de pantalla Te odio Y viene el avioncito No, no me gustan esas cosas Abre la boca No, si haces el avioncito No voy a abrir la boca ¡Fuera! 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 ¿Tú por qué estás tan sonriente? Ya me contaron Que estás herido Y que no te puedes mover Y que no lo puedes pegar Y todos sabemos Que nunca me va a lograr Golpear con la mente O sea que no te puedes defender de esto ¡Ey! ¡Ey! ¡No me toques! ¡Ay! Bueno, todavía puede morder A ver, Itzo Voy a arrancar un pedazo Para que lo pruebe Estoy tratando de descifrar Este magnífico sabor Es queso pecuarino Cualquier simple mortal Lo confundiría con sabor a pie No, de hecho Sí, yo le metí Haz silencio, por favor Pero un crítico de alta cocina Como yo Sabe que es uno de los quesos De más alta gama que existe El queso pecuarino Me sorprendiste con este toque, chico Y es para tu receta Muchas gracias, chef No sabía que mis pies sabían tan bien Quiero que me traigan un sánduche Que nunca antes se haya visto En esta, el tamaño de la comida Se reduce a menos de la mitad Cuando un artista tiene muchas ideas sin organizar Todo puede convertirse en un caos Así que no puedo permitir que esto suceda Pero ya se acabó el pan Así que le voy a hacer algo mucho mejor Le pegué a la salsa Y ensucié a todo el mundo Echamos queso Pepperonis Y al horno Todo el queso se derritió Estoy arropando las papas Con una deliciosa cobija de pizza Papas fritas y pizza Esto le tiene que encantar al crítico El chef Javier Ilso quiere un sándwich Y yo le voy a dar algo Que estoy seguro que nunca en su vida ha visto ¿Cuál crees que sea el secreto para ser feliz? Yo recuerdo una época Un poco oscura de nuestras vidas Porque Joel Había caído en una depresión Recuerdo que en las noches Muchas veces me decía que No sabía por qué estaba vivo Hasta que un día Un gran amigo de nosotros Lo invitó a la iglesia Empezó a creer en Jesús Y desde allí cambió todo completamente De lo que no logró ningún psicólogo Durante mucho tiempo Lo logró Dios en muy poco tiempo Algo como eso no se puede actuar Así que intenté hacer lo mismo que él Y me fue excelente Hace poco decidimos bautizarnos Y quizás muchos de ustedes No me logren entender Pero esto es lo mejor Que nos ha pasado en la vida Ajá y eso en qué afecta El precio del pollo Cuéntame aquí en los comentarios Qué te hace feliz a ti Llegó el turno de Alex Vamos a ver qué receta va a hacer El año está por terminar Y creo que juntos Podemos llegar a los 3 millones de seguidores En este canal No sé qué está haciendo Alex Pero se ve muy rico Lo que está haciendo Me parece que está tomando Una decisión bastante arriesgada Podría ser que el chef Javier Izzo Se moleste mucho De pronto creó un cubo Muy extraño Lo se ve bien Acaba de cometer un grave error Entregar un plato de alta cocina Con un mordisco Le podría salir muy caro Y le traigo El ultra sándwich Relleno de queso ¿Por qué está tan sonriente? Es que no estoy solo Chamsi Esperen un momento Yo a este tipo lo conozco Es el militar Que nos hizo hacer las pruebas extremas No sabía que también era guardaespaldas Este tipo es muy rudo Aunque el apodo Que le puso Javier Izzo Es muy tierno Chamsi Chamsi Me caes bien Tu nombre es muy tierno Mucho gusto Chamsi saluda Chamsi significa muerte y sufrimiento Cuando Chamsi apretó mi mano Siento que me la desfiguró Dame de comer Ok Tú no asqueroso Que lo haga Chamsi Javier Izzo Mortecelli no nos podía golpear Pero ahora tiene un guardaespaldas Que sí lo puede hacer Chef Este platillo Está excelente Muy bien hecho Chamsi Despídelo No 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 hace falta que nos despidamos Chamsi Ya Despídete A pesar del daño que sufrí en mis manos Me fue bastante bien Veamos como le va a Alex Señor Javier Izzo Acá le traigo Cheetos al cuadrado Chamsi Quítale el celular Chamsi Me puedes devolver el celular Que tengo una foto muy importante ahí Tranquilo Quédatelo Este sándwich Tiene una mordida Porque yo lo mordí ¿Te gustaría que yo te mordiera a ti? Sería un honor señor Chamsi Ponlo en la mesa A Alex le fue terrible Por acá le traigo Las deliciosas papizas Lo mejor de las papas Y de las pizzas En un solo plato Dame de comer Está muy buena La verdad es que me ha sorprendido mucho En esta competencia Pero yo le pedí exclusivamente un sándwich ¿Por qué no me trajo un sándwich? Es que el pan se acabó ¿Sabe que se ganó un premio, no? ¿En serio? Un código 7 ¿Código 7? Chamsi Código 7 ¿Qué es un código 7? Torsión de tetillas extrema No me gusta el código 7 Para esta ronda Quiero que me traigan comida miniatura El problema es que ahora la dificultad sube muchísimo Porque tenemos que hacer comida súper miniatura Hay que ser demasiado minucioso Además tienes que tener mucha precisión Porque es muy fácil hacer un desastre Llegó el turno de Alex Vamos a ver qué va a intentar hacer Mira la comparación de un mini pepinillo Con un pequeño pepinillo normal Alex tiene la facilidad De hacerse amigo de cualquier persona Nosotros acá en la casa Tenemos una persona Que nos ayuda con la limpieza Y Alex se la pasa asustándola Pati, piensa rápido Piensa rápido Wow, Alex hizo una mini hamburguesa de queso Se ve demasiado increíble y deliciosa Si quieres saber con exactitud Qué tan pequeña es Mira la punta de tu dedo Literalmente allí cabría Es absurdamente miniatura esta receta Ahora es mi turno Se me ocurrió hacer algo un poco más japonés El otro día fui al cine A ver una película dramática Y literalmente todos en esa sala Estaban llorando Menos yo Ahí me veías con todas mis fuerzas Intentando contenerme para no llorar Porque me daba vergüenza Que me viesen llorando Así que tiempo después Decidí ver la película de nuevo Pero solo Y esta vez sí lloré Lo disfruté muchísimo Joel es todo lo contrario A él no le importa llorar Llora siempre No, yo no me la paso llorando Siempre que vamos a la iglesia lloras No, pero es que en la iglesia Bueno, sí, me la paso llorando Y el apretón tan duro Que me dio Chamsi en las manos Todavía las tengo torcidas Le traigo un delicioso mini pescado Dámelo de comer Seguro, chef Tú no vas queroso Chamsi Chef, esto está delicioso Te ganaste un premio Chamsi, abrazo del oso Guau, en esta competencia Me está yendo mucho mejor De lo que esperaba Ese abrazo me dejó todo torcido Una mini burger Te amo, Javier Itzo Yo te odio Chamsi, dame la comida No puedo creer que una cosa tan pequeña Produzca un disgusto tan grande en mí Me encanta cuando criticas Tomémonos una foto Está demasiado rígido Chamsi, Chamsi, Chamsi Creo que está tratando de decir tu nombre Chamsi, májalo Uy, a Alex le fue terrible Aquí le traigo el mini pastel de arcoiris No me quiero comer eso No, pruébelo Ya te dije que no quiero No lo voy a comer ¿Cómo hacemos? Chamsi Utiliza el código 7 otra vez No, no puede ser Es un código 7 de nuevo Y aquí viene Chamsi A destruir mis tetillas No, Chamsi El código 7 de nuevo No, por favor No Estoy cansado de tanta violencia Mi verdadera pasión Es el valente Uy, esto es un alivio Chamsi renunció Y aunque a Javier Itzo No le gustó mi receta Ya no me puede hacer daño Solo tengo una última opción ¿Qué está haciendo, chef? Necesita ir al baño Estoy tratando de golpearte con mi mente Todos sabemos que eso no va a funcionar Hay un humano hecho de algodón de azúcar Vamos a destruirlo con este cañón En 3, 2, 1 Y nos enfrentaremos en una competencia chicos contra chicas Utilizando los dulces más deliciosos y virales que existen Vamos a fabricar un arsenal de armas peligrosas Y para que compruebes que tan letales son Las enfrentaremos a partes humanas hechas de dulce El equipo que construya las mejores armas será el ganador Para esta ronda cada equipo tendrá que construir un mazo Estas chupetas en forma de anillo son súper duras Este anillo es perfecto para ser un detalle romántico No lo voy a desaprovechar Me encantan los dulces mexicanos Siento que son de otro nivel Después de derretir todos estos dulces en una olla Queda una especie de lava ardiente Se ve deliciosa pero es peligrosa Lo vamos a colocar en un molde esférico Le vamos a poner un palo El caramelo se enfría y se solidifica Pero cuando la sacamos del molde Nos dimos cuenta de que esto está quedando horrible ¿Qué es esto? ¡Asco! La verdad no estamos nada contentos Con cómo se ve esta chupeta gigante Así no era Quedó tan horrible que decidimos crear otra Que también quedó bastante deforme Es el turno de las chicas para crear su mazo de dulce Que unas gomitas no le hacen daño a nadie Y mira eso Eso solo va a hacer que su arma sea más suave No es una buena decisión para el poder Pero sí para el sabor Y guau Vean el color que ahora tiene esta cosa Ya entiendo lo que están haciendo Es un mazo de gomitas Su arma se ve mucho mejor que la nuestra Están agregando azúcar Y eso hace que se vea aún mejor Y que incluso sepa más delicioso Solo nos queda una cosa Humillarlas en el campo de batalla Y para ver contra qué la enfrentaremos Veamos lo que nos dice esta ruleta Cabeza de malvavisco Pero su esponjosidad puede hacer que amortigüe muy bien el golpe Voy a intentar golpear esta cabeza con todas mis fuerzas En 3, 2, 1 ¡Ay! Se reventó la chupeta Es muy elástica Lo más efectivo sería atacarla con un arma cortante Pero lo que sí es seguro es que si te atacáramos con esta cosa por la cabeza Te dejaríamos un chichón enorme Lo matas Ya que hicimos dos chupetas Tenemos un segundo intento para destruir esta cabeza Me sorprende todo lo que pueda aguantar un malvavisco Es muy elástico Y si te lo preguntas Esta cabeza estaba rellena con un dulce y delicioso jarabe de manzana verde Y no tenemos ningún motivo para hacer esto Pero como somos hombres decidimos darle un puñetazo Vamos a ver qué les sale ¡Uy! ¡Qué suertudas! Les tocó la cabeza de cereal Una de las cabezas más suaves de toda esta competencia En 3, 2, 1 Ese golpe fue patético La cabeza quedó así Esta vez sí viene con todo y... ¡Ay! ¡No! ¡No! Dejaron esta cabeza aplastadísima Y esta cabeza tenía un relleno de deliciosa crema de mora Comenzó la segunda ronda ¡Ey! ¡No, no, no, no! Están utilizando un cereal que es delicioso Nos van a utilizar marshmallow para su receta Es como si nos quisieran decir Que van a utilizar nuestra peor pesadilla en nuestra contra Se están burlando de nosotros y no podemos permitir eso Está añadiendo unos malvaviscos con sabor a gomitas Eso va a hacer que el sabor mejore muchísimo Está tirando un montón de cereal adentro de la mezcla de malvaviscos derretidas Creó una mezcla súper consistente Sacó un bate y le está untando malvaviscos derretidos Está creando un bate de cereal Pero siempre logran que su arma se vea increíble Eso se está viendo hermoso Bruno No lo admitas No lo estés admitiendo Está fea Son demasiado eficientes Llegó nuestro turno Vamos a demostrarle a estas chicas de que estamos hechos ¿Qué necesitamos? Un caramelo muy duro Por eso vamos a utilizar los ultra deliciosos Pero sobre todo muy duros Jolly Rancher Y estos caramelos que tenemos aquí Son quizás los más ácidos del mundo Pero debo admitir que la basura tóxica está muy rica Sí, los estábamos disfrutando muchísimo Saben demasiado bien Miren nuestra satisfacción Vamos a echar muchísimos caramelos en una olla Después de someterlo al fuego intenso Todo este caramelo se habrá derretido Y ahora tiene la contextura perfecta para meterlo en un molde afilado Nos dimos cuenta de que esto se estaba derritiendo Todo el molde se deformó Y esto está quedando horrible No sé si esto va a salir bien Estoy un poco preocupado Escúchame bien Confía en ti Poder masculino Lo estamos intentando de nuevo con un molde mucho más resistente Y ahora está metido en agua para que no se derrita Luego de unas horas se solidificó todo el caramelo Ahora solo hay que cortar el molde Le pusimos un mango y creamos una espada de caramelo impresionante Y además está deliciosa Es hermosa La ruleta está girando Veamos contra qué nos vamos a enfrentar en esta ronda Cabeza de gomita Pero en esta ronda nuestra arma es filosa Esa cabeza la vamos a destruir Y les vamos a enseñar a las mujeres cómo es que se hace esto ¡Hombre es al poder! Eso fue decepcionante Bruno Si la golpeamos con la punta de la espada la podemos atravesar Vamos con esto Vean eso, le saqué el jugo a la cabeza Esa cosa se ve extremadamente deliciosa Y ya está girando la ruleta Vamos a ver contra qué cabeza les toca enfrentarse Uy, les tocó contra la cabeza de chocolate No creo que logren romper esta cabeza Esto en 3, 2, 1 ¡Ay! No le hizo nada ¡Ay, la reventó! Claro Bruno, todo tiene sentido Ellas metieron los bates en la nevera Y con el frío se pusieron súper duros ¡Apeten! Qué miedo esta mujer Qué agresiva ¿Qué le pasa? Tenía un delicioso relleno de Nutella Oye, pero parece caca con esa mosca ahí metida Es el turno de las chicas Y parece que están creando el molde para hacer un arma muy letal Están utilizando chocolate Hershey Ese chocolate es muy delicioso Pero no sé qué tan efectivo puede hacer un boomerang de chocolate Y la única forma de saber qué tan poderoso es este arma Es poniéndolo a prueba más adelante Vamos a fabricar una de las más poderosas armas medievales Y va a estar hecha de chicle Puedes admitir que hay algo muy divertido en destruir cosas Todos tenemos una parte violenta dentro de nosotros El problema es que muchas personas utilizan esta agresividad para hacer cosas malas Jesús dijo Traten a los demás como quieren ser tratados Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición Porque es un camino ango Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida Porque es un camino muy angosto Por eso son muy pocos los que lo encuentran Y es que nosotros intentamos utilizar toda esa violencia y agresividad Para aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Dios Y amarlo con todo nuestro corazón Llegó el momento de probar estas armas Para ayudarnos con esto Nos va a estar acompañando el reconocidísimo y famoso doble de riesgo Budowski Las reglas son sencillas Quien logre hacer más daño a Budowski será el campeón Veamos este ataque en 3, 2, 1 Uy, lo tumbó Se vio demasiado satisfactorio Uy, uy, uy Solo lograron hacerle unos pequeños daños a Budowski Vamos a probarlo en 3, 2, 1 ¡Ay, eso fue letal! Esta bola medieval de chicle sí logró penetrar a Budowski ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre Budowski va a necesitar otra operación para que lo vuelvan a reconstruir Es muy letal y destructor Le hizo mucho daño a Budowski Y hasta fue capaz de reventar un ladrillo Estas armas las utilizaban contra los enemigos que venían armados Pero la competencia estuvo muy reñida Así que escribe aquí abajo en los comentarios ¿Qué equipo crees que ganó? Y como somos hombres decidimos lanzar a Budowski por la ventana Justamente por allá hay una colmena de abejas muy peligrosa Vamos a acercarnos Y antes de que alguien decida matarlas Nosotros vamos a rescatarlas ¡Ay, me picó! ¡Me picó! ¡Corre, corre, que están atacando! Una abeja me acaba de picar en la ceja por acercarme a su panal ¡Ay, su picadura es muy dolorosa! Es por eso que nos estamos poniendo estos trajes anti picaduras Voy a acercarme para mostrarles esta increíble colmena Y vean esta locura Las abejas construyeron su panal en un trozo de madera vieja Les estamos echando humo a las abejas para que crean que haya un incendio De esta forma tenemos algunos valiosos minutos Para que las abejas no sean agresivas y no intenten atacarnos Lo que queremos lograr con esto Es que nuestras nuevas abejas mascota Creen una colmena súper grande y fuerte Que nos dé muchos kilos de deliciosa miel Ya pusimos a nuestras abejas en un lugar seguro En el que pueden vivir muy tranquilas Ahora solo hay que esperar a que evolucionen Que se conviertan en una colmena súper fuerte Y que nos dé muchísima deliciosa miel Pero no va a ser tan fácil Debemos protegerlas de sus enemigos naturales Como lo son los osos y las avispas En el último video que hicimos de abejas Les contamos que adoptamos una colmena De estas pequeñas e inofensivas abejas Para tenerlas en nuestra casa Ya ha pasado bastante tiempo desde aquel momento Y la colmena de nuestras hermosas abejas mascota Está más fuerte que nunca Y además está llenísima de miel Así que es hora de extraer esta miel Para poderla comer Estas abejas te dan un tipo de miel Súper deliciosa Y diferente a la miel que ya conoces Son hermosas No te pican Porque no tienen aguijón Son sencillamente una creación divina de Dios Ya mismo voy a probar la miel de mis abejas Cualquier persona puede tener una de estas en su casa No son peligrosas Y además si las tienes Estás ayudando al planeta Y además cada cierto tiempo Vas a tener miel gratis Miel de nuestras propias abejas Voy a probar esta miel en 3, 2, 1 Tiene como un sabor amargo al fondo A mí me sabe rica Ahora mismo te vamos a mostrar Todos los tipos de las abejas Más impresionantes que existen Incluidas las abejas más pequeñas del mundo Y las más gigantes del mundo Cada una de estas abejas Produce una miel con un sabor Y un color diferente Así que las vamos a probar Y te vamos a decir a qué saben Para que sepas Cuál es la más deliciosa de todo el mundo Esto que estás viendo aquí Es otra especie de abejas Y sé que parece que no hay nada Pero debajo de este camuflaje Hay un precioso panal con abejas Y a pesar de que estas abejas Logran estar muy bien ocultas Un peligroso depredador para ellas Se les ha colado en el panal Es una araña Y en el lugar en el que está viviendo Es muy fácil que caigan las abejas Y en esta otra parte Es donde guardan su miel Así que decidimos probarla Y el sabor es muy particular Me sabe como a papaya Un cajón modelo AF Que es un cajón inteligente Ay caramba A Juan Pablo se le cayó su panal al piso No pero hilo serio Hilo serio Y de pronto No me reiría si hubiese pasado algo Por suerte este tipo de panales Están muy bien hechos Y las protegen muy bien Así que a las abejas No les pasó nada Esta abeja que estamos a punto de ver Se llama abeja mínima O también conocida como abeja mosquito Ahora quiero que veas Lo pequeña que es esta abeja Wow estas abejas son mínimas Y su panal es muy pequeño Quiero que presten atención a su color Todo está de color amarillo Esto me recuerda a la orina de los camellos Estas abejas son súper pequeñas Pero lo más loco del caso Es que no son las más pequeñas del mundo Esto que ven aquí Es el polen que han recolectado estas abejas Ellas se lo comen Así que debes saber bien Y Juan Pablo nos dijo Que es muy nutritivo Así que lo probamos Para ver a qué sabe O sea es como dulce, salado Ácido, amargo Ya han pasado unos cuantos meses Desde que rescatamos a nuestras abejas Vamos a verlas para ver cómo están Destapamos nuestra colmena Y wow Vean todo lo que han avanzado Qué locura Nuestras abejas están muy bien Pero todavía no es el momento de sacar la miel Si lo hiciéramos ahorita Podríamos matarlas Pero lo que sí vamos a hacer Es extraer una de las comidas Más caras del mundo Y además es el alimento Con más densidad de nutrientes que existe Esto que estás viendo aquí Es una celda para una abeja Pero no es una celda normal Como pueden ver es mucho más grande Y eso es porque aquí Va a nacer una abeja reina A esto se le llaman Celdas reales Y así como una madre produce leche Las abejas producen jalea real Para rellenar estas celdas Y que de esa forma La abeja que nazca Dentro de una de estas celdas reales Se alimente de jalea real Y crezca mucho más grande Convirtiéndose así En una abeja reina Una abeja normal Come solo miel y polen Y puede vivir máximo Hasta 60 días Pero una abeja reina Solo come jalea real Y puede vivir hasta 5 años Gracias a este super alimento Y después de buscar durante un buen rato Logramos conseguir la apreciada Y super valiosa jalea real Ahora mismo la vamos a probar Pero debemos tener cuidado Porque comer más de 2 gotas De esta jalea real Podría causarte un paro cardíaco E incluso la muerte Vamos a probarlo en 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Qué sabor tan raro! Es ácido, salado y picante Uy no, eso está malo Estas abejas que están aquí Son las trigonas Fulviventris Y estas abejas son una locura Construyen la entrada de su casa Con caca Es por esta razón Que tampoco nos interesa mucho Probar su miel Sí, la verdad No quiero miel con caca Y además comerla Puede ser muy peligroso Porque a la miel Le entran todos los microbios De la caca De cualquier forma No podemos acercarnos Porque estas abejas son peligrosas Su mecanismo de ataque Es que se te pegan todas en el cuerpo Y liberan un poderoso ácido Que quema tu piel Es una locura Son como pokémones La naturaleza es muy interesante Dependiendo del lugar La altura en la que estén las abejas Y las flores que utilicen Para fabricar su miel Va a tener un color Una contextura Y un sabor diferente Vean esta miel de aquí Es espesa y espumosa Porque está un poco fermentada Eso hace que el sabor Sea un poco agrio Pero está muy deliciosa Ahora vamos a probar Esta extraña miel verde Y si se pregunta ¿Por qué tiene ese color? Es porque unas personas La combinaron con limón Esta es la miel blanca Es una de las mieles Más costosas y raras Que existen en el mundo Este tipo de miel Solo se da Cuando las abejas Viven en una parte muy alta Como una montaña Esto hace que las abejas Creen una miel Mucho más concentrada Y espesa Es que esto ni siquiera Parece miel Parece crema Y si te preguntas ¿Cómo se llama este tipo de miel? Esto es miel cristalizada ¡Wow! Es literalmente la miel Más rica que he probado En mi vida Tiene como cristales Pero son suaves O sea no son duros Y se deshacen en tu boca Y se siente como si estuvieses Comiendo un postre Esta especie de abejas Se llama Funiceomenita pauperi También conocida Como ala blanca ¡Vean como es su panal! Son puras peloticas Por todas partes Parecen como una civilización Alienígena Y ni siquiera Parecen abejas Parecen como Hormigas con alas Y estas esferas Que son más grandes Es el lugar Donde estas abejas Almacenan su miel Y somos demasiado Afortunados Porque esto que estás Viendo aquí Es la abeja reina Es muy muy raro Lograr verla Siempre está muy escondida Pero hoy Dios nos dio el regalo De poderla ver Es preciosa Con esto vamos a probar La miel de estas abejas A lo primitivo Uy sabe como Como a menta A menta A mí me sabe como a plátano Estas son las abejas Perinampoides Hay demasiadísimas Pero vean nada más Que ternuritas Son gorditas Y re chonchas Provoca darles un beso Vamos a ver Si estas abejas Solo sirven para ser tiernas O también dan una miel Muy deliciosa Wow Sabe diferente Como galleta Ahora mismo Estás a punto de ver A las abejas Más pequeñas Que existen en el mundo Wow Que locura Estas cosas son más pequeñas Que una hormiga Como estas abejas Son tan diminutas Producen muy poquita miel Es por eso que Muy pocas personas Tienen el lujo De probar esta miel Porque es muy escasa Y única Nosotros somos muy afortunados Así que la vamos a probar Y te vamos a decir A que sabe Wow Tiene tonos ácidos Y frutales Está muy rica Ya han pasado muchos meses Desde que rescatamos A estas hermosas abejas Llegó el momento Más esperado Extraer la miel No te pases Esto está re lleno de miel ¿Cuánta miel hay aquí? Está súper pesado Pesa como 3 o 4 kilos Vamos a llevarnos Unos cuantos de estos Para poder probar Esta deliciosa miel Estamos muy felices Esta extracción Fue todo un éxito Wow Vean ese color Eso parece oro Literalmente Es el oro líquido Que tesoro tan valioso Es la miel Ahora lo metemos En esta máquina Que se llama centrifugadora Básicamente lo que hace Esta máquina Es girar súper rápido Y de esa forma La miel sale disparada De los panales Vean ya El panel quedó Completamente vacío Por un lado Terminamos de sacarla toda Y luego la metemos En este frasco ¿Será que ha valido La pena todo el esfuerzo? Vamos a probar Esta miel Para ver Que tan deliciosa está Wow Esta miel está deliciosa Valió la pena Cada segundo Que esperamos Por esta miel Está sencillamente Dulcita Con un toque A caramelo Y a flores Es precioso El sabor A todos nos encantó Esta miel Vamos a ver Cuántos globos Se necesitan Para hacer volar A este hámster Y que llegue Hasta el espacio Y ahora estamos Inflando un montón De globos con helio Ya tenemos listo Nuestro globo Aerostático Para nuestro pequeño hámster Que es inata Adorable Vamos a soltarlo Para ver si vuela O no vuela El hámster Es más pesado De lo que pensamos No nos vamos a rendir Así que estamos Inflando muchísimos Más globos Para hacer volar A nuestro hámster Esto va a tomar tiempo Así que mientras tanto Mira esto Estamos ante una Peligrosa competencia Cada uno de nosotros Deberá crear cohetes Utilizando solo dulces Y al final El que cree Los más potentes Será el ganador Acabo de fabricar Un cohete Que está hecho Completamente De gomitas Vamos con el despegue En 3 2 1 Que hermoso fue eso Wow Volo increíble Este cohete Logró volar A más de 100 metros De altura No creo que eso Le gane al cohete Que hice para esta ronda Para esto Voy a utilizar Deliciosa Gaseosa de toronja Le voy a echar Hielo seco adentro Y como ven Cuando entra en contacto Con el líquido Empieza a echar Muchísimo vapor Y hacer burbujas En el momento En el momento De que cierre esto Se va a crear Una presión Muy fuerte Dentro de la botella Le pongo este tapón En la punta Wow Se está hinchando Muchísimo Se está hinchando Mucho Eso salió horrible Eso salió horrible No puede ser Tu cohete No logró volar Ni un solo metro Ni siquiera despegó Del suelo No sé si lo sabías Pero el azúcar Se prende en fuego Así que voy a utilizar Caramelos Y otros compuestos Científicos Que no te voy a decir Porque pueden ser Peligrosos Para fabricar Un motor de cohete Luego de derretir Y combinar todo Lo ponemos Adentro de un tubo Y este cohete Lo voy a construir Y para darle forma A este cohete Voy a utilizar Unos Pringles Y así fue Como quedó Mi majestuoso cohete Vamos con esto En 3 2 1 ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué locura! Voló en todas las direcciones Mi cohete Sí voló Y tú me debes Una disculpa Tu cohete Voló muy horrible Para esta ronda Decidí crear Un poderosísimo Triángulo Hecho de Oreos Y además Le metí muchísimo Combustible Hecho de Oreo Vamos a ver Cómo vuela este cohete En 3 2 1 Ahí va Ahí va Ahí va Oh No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Pero por qué no despega? Bruno Tu cohete Se incendió Me equivoqué En el diseño De este cohete Salió muy mal Ya tenemos Todos los globos Listos Para hacer volar A nuestro hamster Hasta el espacio Vamos a poner A nuestro hamster A volar Veamos Si ahora Esto sí funciona En 3 2 1 Mira, mira, mira Está volando Wow Lo logramos Nuestro bello hamster Puede volar Pero ahora la pregunta es ¿Lo podemos hacer volar Hasta el espacio? Eso lo veremos Más adelante Mientras tanto Mira esto Para esta tercera ronda Construí un cohete Hecho de Icy Como combustible Para este cohete Voy a utilizar Aerosol de Sour Patch Y también Aerosol de Skittles Vamos a ver Qué tal vuela Este cohete En 3 2 1 Uy Bruno Eso fue patético En realidad Es un problema Muy fácil de corregir Solo le faltó Un poco de combustible Así que vamos A ponerle más E intentémoslo de nuevo Ahora sí está listo Vamos con esto En 3 2 1 ¿Qué fue eso? Uy Bruno Eso fue un pedo Tu cohete Se tiró un pedo No, no, no Eso fue un problema De combustión Querrás decir Un problema De digestión Por eso Se tiró un pedo Vamos con esto En 3 2 1 Wow Hizo un excelente Vuelo De 6 metros De altura Para esta ronda Voy a utilizar El gas A mi favor En esta botella Voy a meter Varias gaseosas Para hacer una bebida Súper gasificada Lo voy a utilizar De gasolina Para mi motor Dios mío Esto se ve explosivo Así que Lo que haré ahora Es inyectar un poco De esto Adentro de esta botella De Sprite De 3 litros Y luego le inyectaré Mucho aire comprimido Adentro Ya hay demasiado aire Comprimido Aquí adentro Veámoslo En 3 En 3 2 1 Eso fue increíble Que impresionante Eso voló 50 metros De altura Vamos con la ronda 4 Y para esta Decidí construir Un cohete de chocolate La parte de abajo Es chocolate con leche Y la de arriba Es chocolate blanco Veamos que tal Vuela este cohete De chocolate En 3 2 1 Ay ¿Qué fue eso? Eso fue patético ¿Cómo explotó Joel? Ay Tu cohete logró Volar a la impresionante Altura de 0 metros Voló un centímetro Mucho más Que tu cohete de Oreo He notado que Por tener tanta rivalidad En esta competencia Las cosas no han salido Muy bien Así que Joel y yo Decidimos unirnos Para crear el cohete Más poderoso Y épico Y así fue como Creamos nuestro Poderosísimo cohete De algodón de azúcar Vamos a lanzarlo En 3 2 1 Eso fue increíble Épico Vean ese algodón De azúcar En el cielo Este es el mejor cohete Que hemos creado Y ni siquiera Pudimos medir Cuánto voló Fue demasiado alto Llegó el momento De ver si un hámster Puede volar Hasta el espacio Solo con globos Y para no poner en riesgo La vida de nuestra Preciosa mascota Vamos a usar en su lugar Un ratón de juguete Que pesa exactamente Lo mismo Nuestra perrita Mani Por alguna razón Cree que este ratón Es real Vamos con esto En 3 2 1 Está volando Con mucha fuerza Hacia arriba Parece que ni siquiera Le pesa este ratón A todos estos globos Esto fue hermoso Y después de un rato Llegó muy alto Hasta el punto De que lo terminamos Perdiendo de vista Esto que estás viendo Aquí es uno De los carros A control remoto Más potentes Que puedes comprar En internet Y ahora mismo Vamos a comprobar Su poder Vamos a verlo En 3 2 1 Impresionado Tiene demasiada potencia Pero esto No es nada Comparado Con los muchísimos Productos extremos Que nos enviaron En esta caja misteriosa Nuestros amigos De tema A simple vista Esto puede parecer Algo inofensivo Pero como te quedaría Si te digo Que esto puede ser Muy peligroso Y destructivo ¡Dios mío! Hermano Tienes un talento especial Ojo No grabamos nada Anteriormente El primer intento Lo destruyó Este coco simula La dureza de un cráneo Vamos a dispararle ¡Uy! ¡Wow! ¿Qué? ¡Qué locura! Vean la grieta Que le hizo a esta cosa Pero no nos vamos A quedar así Quiero ver este coco Destruido ¡Ay! ¡No, no, no! Esta arma Es una cosa Demasiado peligrosa Creo que lo único Que puedo decir Es que para utilizarla Hay que tener Demasiado cuidado Puede ser un arma letal Ahora veamos Algo hermoso Disparemosle A estos vasos Coloridos En 3 2 1 ¡Qué cosa tan hermosa! Es impresionante ¿Qué es esto? Venden sombreros Mexicanos para perros Vamos a intentarlo Con nuestra perrita Maní El problema Es que Maní Es demasiado inquieta No se deja Poner el sombrerito ¿Qué problema tan grave? Pero tranquilos No se preocupen Todo problema Tiene una solución Le vamos a poner Este sombrero A nuestro otro Perrito Hunter ¡Lo logramos! Es el perro mexicano Más hermoso Que he visto En toda mi vida Pero este producto Que estás viendo aquí Te permite llevar La papa caliente Al extremo Porque esta pelota De forma aleatoria Puede dar Electrocutazos A las personas Vamos a encenderla Y comencemos Con este juego No Alex No, no Alex No hagas eso Alex tiene muy mala suerte Para este juego La bola literalmente Solo lo estaba Electrocutando a él Al final Debo admitir Que me dio Un poco de miedo Y no quise agarrar La pelota Y por eso Me agarraron Entre todos Y me electrocutaron Vamos a electrocutarlo Vamos a No, no Y te lo tienes Bien merecido Porque no se vale Hacer trampa Este producto Que compramos En Temu Es un globo Mega gigante Y súper resistente Algo que me parece Muy divertido De esta cosa Es que puede llegar A volar muchísimo Este globo Es perfecto Para jugar Volleyball gigante Y de pronto Javier metió el pie En una alcantarilla Esto es más grave De lo que pensamos Javier está atorado Mario ahora Cómo salgo Creo que hay que cortar Este barrote Uy no sale bro Bueno vámonos hermano Buenas noches bro Hermano te notas Un poco raro No sientes como Nada extraño En tu cabeza Oye la verdad Que no Que será El clima Yo quiero No me simpatizas Tan loco Que hasta explotó Esta cosa De cumplir Ay explota Lo que estás a punto De ver Es increíble Vamos a llenar Esta burbuja Con agua Y la vamos a lanzar Desde el último piso De nuestra casa Hasta este trampolín Esto va a tomar un rato Así que mientras esperamos A que esto esté inflado Mira esto Esto que estás viendo aquí Es lo que probablemente Sea la impresora 3D Más pequeña del mundo Ahora mismo La impresora está imprimiendo Algo muy divertido Y que te va a hacer reír muchísimo Pero va a tomar su tiempo Así que mientras esperamos A que esta cosa esté lista Veamos esto Ya está inflada la burbuja Con suficiente agua Le dimos patadas Hicimos lucha libre Tu mamá cuando te portas mal Tu papá Pero ahora sí Veamos qué pasa Cuando lanzamos esta burbuja Desde el último piso De nuestra casa Hasta el trampolín Vamos con esto Wow Qué locura Rebotó en el trampolín Y no se reventó Explotó cuando tuvo contacto Con el piso La verdad Eso no me lo esperaba Siete operaciones llevo yo Me veo joven Ya la impresora Terminó de imprimir Y vean eso Hizo un florero De volvasor También imprimimos un montón De cosas locas Y definitivamente Este producto que conseguimos En Temu Superó mis expectativas Es de muy buena calidad Esta máquina que tenemos aquí Es muy poderosa Supuestamente es capaz De disparar rayos E incluso es capaz De hacerlos bailar Vamos a comprobar Si esto es cierto En 3 2 1 Wow Esta cosa es impresionante En serio Lanza relámpagos Super potentes Mira los relámpagos Tan impresionantes Que le está lanzando A este huevo Es tanta energía Que ilumina el huevo Por dentro Como si fuese Un foco de luz Hay un mito Que dice que un relámpago Es capaz de encender fuego No sé si será verdad Pero vamos a comprobarlo Ahora mismo Que impresionante Mito confirmado Un relámpago Si puede encender fuego Estos relámpagos No te queman los dedos Es por eso Que los puedes tocar Sin que te pase nada También sirve Para hacer música electrónica Vamos a ver Si la electricidad Puede atravesar mi cuerpo Desde mi mano derecha Hasta mi mano izquierda Vamos a rellenar Esta fresa Con electricidad A ver que le ocurre Wow Que impresionante La electricidad La atraviesa Será que esta electricidad Puede encender Este bombillo O será que explota Veámoslo Y de pronto Nuestra cocina Empezó a parecer Una discoteca Solo puedo describir Este momento Con una palabra Hermoso De un momento De un momento a otro Los hombres más importantes En mi vida Empezaron a actuar Super extraños Yo mejor apago esto Antes de que estos hombres Pierdan lo que les queda De hombría Últimamente Maní Si se desaparece El ratón De la nada Maní Esto que tenemos aquí Es un producto Muy extraño Son luces Para tus zapatos Para que puedas ver En la oscuridad Son luces Para tus zapatos Para que puedas ver En la oscuridad Y eso hacen Con este cubo De redstone Y la antorcha De minecraft Puedes hacer Una decoración Asterix Barra gamer En tu habitación Y que se vea genial Vamos a encender Esto a la cuenta De tres Uno Dos Tres En realidad Es solo una lámpara O sea No es tan épico Si en verdad Estamos exagerando Creo que si le presionas Este botón Hace otra cosa Cambia el color Estamos en un nuevo Gameplay de minecraft Estamos dentro De esta cueva Buscando diamantes Por aquí debe haber Diamantes Estoy seguro No conseguimos diamante Pero vean esto Es redstone Esto está siendo muy divertido No creo que nada Pueda salir mal Lo más probable Es que en tu vida Hayas visto Un audífono Alguna vez Pero estoy casi seguro Que nunca habías visto Un audífono gigante No cabe en mi oído Comparemos como suena Un audífono normal Al lado de este Ahí está el máximo volumen Suena muy bajito Solo podrías escucharlo Si te lo pones en el oído Ahora vamos a ver Que tan fuerte suena esto En tres Dos Uno Vamos a ver Cómo Mani Reacciona ante esta cosa Mani está muy confundida No entiende nada Vamos a ver Cómo reacciona Un humano Ante esto Estaba muy confundido No entendía nada Esto que tenemos aquí Es un artículo Que puede llegar A ser realmente peligroso Este misterioso producto Tiene la capacidad De transformar Un lindo perrito En un peligroso león Vamos a intentar Ponérselo a nuestra Perrita Mani Y como pueden ver Está súper emocionada Por ponérselo ya El resultado de esto Es realmente tenebroso Con este disfraz de león Nuestra perrita Mani Podría asustar A cualquier persona ¿Él es tu hermano? No Quizás acá tú veas Solo una carta de metal Pero yo aquí veo Un arma muy letal Y destructora Veamos cómo destruye Esta lata En 3 2 1 ¡Ay! ¿Qué? ¡Wow! Eso fue impresionante Ahora veamos Qué le hace A esta sandía En 3 2 1 ¡Ay! ¡Ah! ¡Wow! Vean esa locura Le hizo una grieta enorme Venimos aquí A un parque de skate Vamos a ver Cómo se desempeña Este carrito En las rampas Este carro es capaz De pasar casi cualquier obstáculo Con facilidad El agua está demasiado fría Vamos a hacer que este carrito Salte esta piscina completa ¡Ay! ¡Acción! Hermano Este carro es de muy buena calidad Sigue funcionando De hecho Volvió a caer en la piscina Y nada le pasó Es como una rana Es un anfibio Puede ir por tierra Y por agua Sencillamente Nada es un obstáculo Para este carro Así que ahora mismo Vamos con la prueba Más difícil de todas Vamos a hacer saltar este carro Desde un tercer piso Hasta un trampolín ¿Será que sobrevive? Este carro es indestructible Y me impresiona Como siempre cae parado Estamos ante un gran reto Tendremos que cazar Para poder cocinar Comer Y sobrevivir Durante 7 días Con nuestras novias En esta peligrosa isla paradisiaca Donde también Les vamos a pedir matrimonio Y llegamos a una isla Que parece de caníbales Estamos caminando por la isla Intentando conseguir Algo para comer En este momento Cualquier cosa Podría ser una buena opción Tenemos mucha hambre Y creo que somos muy afortunados Acabo de conseguir algo Parece ser la pata De una langosta Es poquita comida Pero esto va a ser suficiente Para intentar pescar Porque debajo De esta dura coraza Hay una carne muy tierna Que puedo utilizar Como señuelo Para atraer a los peces Con algo de paciencia Y técnica Creo que podemos conseguir Un pez de buen tamaño En esta isla Estamos expuestos Al implacable sol Peligrosas tormentas E incluso toda clase De animales peligrosos Que viven aquí Es por eso Que creamos un refugio Para protegernos Dormir aquí Es un lujazo Pero me preocupa Porque no sé Si estas cosas Podrían aguantar Una tormenta Si nos mojamos Podríamos pasar Una noche horrible Porque puede hacer Mucho frío Y también me preocupa Mucho que nos piquen Los mosquitos Porque en lugares así Pueden haber muchísimos Llegó la primera noche Nos acostamos a dormir Y tuvimos un problema Buenos días Bella durmiente No vuelvo a dormir Contigo más nunca Joel ¿Por qué me abrazaste Tres veces anoche? Soñé toda la noche Con Valentina Y por eso es que dormido Estuve abrazando a Bruno Por fin algo picó No puedo permitir Que se vaya Está hablando Con mucha fuerza Este pez en serio Debe ser muy grande Y de un momento a otro El pez saló Con tal fuerza Que rompió el hilo Y se llevó el anzuelo En su boca Siento terror Al pensar Lo grande que tuvo Que haber sido ese pez Para romperme el hilo De esta forma Lo que sea que haya estado allí Era un monstruo Tenemos muchísima hambre Así que queremos pescar algo Para poder comer Afortunadamente Estos pescadores Nos van a llevar en su lancha Para intentar pescar Algo para comer Lo primero que necesitamos Es una carnada Es por eso Que estamos intentando Capturar unas sardinas Que van a ser un señuelo Perfecto para poder pescar A los peces grandes Logramos capturar Muchas sardinas Ya lanzamos nuestros anzuelos Así que ahora Solo falta esperar A que un pez grande Pique nuestra carnada Pescar en este lugar Está siendo bastante duro Hay mucho sol Y nos estamos comenzando A marear Incluso Valentina Hasta empezó a vomitar Espero que esto valga la pena Me duele mucho Ver a mi novia así de mal Se dio Una de las cosas Que más me aterró En este viaje Literalmente Pudimos haber muerto Quise tener un momento Romántico Con mi novia Así que agarré Este kayak Y fuimos a navegar Un rato en él En mi cabeza dije Va a ser un momento Muy romántico Y hermoso Sabíamos que no nos podíamos Alejar mucho Al final estábamos Cerca de la orilla Así que decidimos Relajarnos Un rato Pero creo que nos relajamos Demasiado Porque de un momento A otro La marea nos empujó Muy lejos de la isla Llegó un momento En el que la isla Estaba súper lejos He visto muchas historias De personas que se pierden Por hacer esto Estoy muy asustado Y estoy remando Con todas mis fuerzas Hasta la orilla Pero la marea Es muy fuerte La marea siguió Arrastrándonos Hasta que de pronto Vi a lo lejos Una isla llena de hombres Y estas personas Podrían ser muy peligrosas Nos podrían hacer daño O podrían ser caníbales Vean esto Un pez picó Uno de nuestros anzuelos Parece que está Alando muy fuerte Está dando mucha batalla Pero yo sé Que ella puede Ya está a punto de salir Vamos a ver Qué será Uy ¿Qué es eso? Es el pez más horrible Que he visto en toda mi vida Vean la cara de susto de Manu Yo no la culpo Por poner esa cara Es que en serio Este pobre pez Es muy feo Todos en la lancha Se burlaron De lo horrible que era ¿Este no es el pez de lagarto? Es lagarto Es tan horrible Que nadie se atrevía A comérselo Es por eso Que decidimos liberarlo Fuera de aquí Horroroso En este mar Hay todo tipo De criaturas impresionantes Aunque bucear en este agua Es un poco terrorífico Literalmente hay tiburones Por todas partes Pero antes de que me pudiese relajar Comenzó a alar un pez Wow Qué locura Este sí tiene muchísima más fuerza Tengo que tener mucho cuidado Si hago demasiada fuerza El pez podría reventar el hilo Y escapar Voy a luchar con él Hasta cansarlo Y después lo voy a sacar Esto puede tomar algo de tiempo Así que mientras tanto Para llegar a este lugar Fue toda una travesía Tuvimos que montarnos en aviones Carros E incluso perdimos un vuelo Y tuvimos que subirnos A este autobús En un viaje Que duró 24 horas Y toda esta travesía Solo para llegar Hasta casa De mis papás Pero al día siguiente Tuvimos que montarnos En un carro Manejar muy lejos De casa De nuestros papás Y luego nos tuvimos Que subir a esta Super lancha deportiva Y nos llevaron Muchísimo Más lejos Hasta una isla Que está en el medio De la nada Esta isla Es como un grano de arena En medio de un enorme Océano Que nos rodea Haber estado en casa De mis papás Me hizo sentir muy feliz Estos chingos son impermeables Joel Porque me di cuenta De que por más que pasen los años Cuando estoy con mis papás Me siento como cuando era Un niño pequeño Y ellos me cuidaban Ya tengo pelos en la cara Vivo solo Y estoy a punto De pedirle matrimonio A mi novia Pero a pesar de todo Ellos siguen siendo mis papás Y están allí Para lo que necesitemos Mi papá es como Una especie de científico loco Siempre está haciendo creaciones Con cosas que consigue por ahí Una vez hizo un motor Con un envase de mayonesa Y le pusiste acá Un pote de mayonesa Un pote de plástico De mayonesa Y funciona Claro que funciona No funciona No Por ejemplo Vean estos audífonos Que fabricó Está tremendo este remiendo Acá Esto es metal Este no tiene nada De bluetooth Ni nada Eso es onda de radio Y luego de estar muchísimo tiempo En esta lancha Llegamos a este lugar Peligroso Pero increíblemente hermoso Estoy teniendo una feroz Y salvaje lucha Contra un pez En serio me está dando batalla Mira aquí viene Este si es un pez de buen tamaño Pero creo que Dios es muy bueno Con nosotros Porque al instante Picó otro pez Uno de nuestros anzuelos Y creo que este es de muy buen tamaño Porque está dando mucha batalla Ya casi el pez está afuera Vamos a ver que es Uy que bien Este también tiene muy buen tamaño Que cosa tan épica Literalmente quedó con la sardina en la boca No le dio tiempo de comérsela En este momento tenemos mucha hambre Y afortunadamente logramos pescar Así que vamos a hacer una deliciosa receta Con estos peces Y esto que le estamos echando aquí Es la salsa de chiles Más deliciosa y picante que existe Y ya sabes lo que dicen Lo que pica la entrada Pica la salida Llegamos al lugar Y agarraron nuestro kayak Y lo subieron a tierra firme Nos saludaron Y yo estaba muy aterrorizado Pero de pronto empezaron a salir Muchas personas sonriendo Y dándonos la bienvenida Había muchos perritos Pero lo que me voló la cabeza Fue cuando apareció este hombre Con un mono Y me dejaron cargarlo Es primera vez que cargo un mono En toda mi vida Estoy demasiado emocionado Es que está con sueñito Terminó siendo una de las mejores cosas Terminó siendo una de las mejores cosas Que me ha pasado Porque ahora tengo una gran historia Que contar Y además estas personas Nos ayudaron a conseguir comida Fuimos con ellos A atrapar una langosta La comida favorita de mi novia Va a estar muy feliz Así que nos sumergimos Vean, vean, vean Aquí hay una langosta Vamos a atraparla ¡Ay! ¡No! ¡Se nos escapó! El guía nos dijo Que diéramos una vuelta Qué buena idea Darle una vuelta a esta isla Así que mi novia y yo Empezamos a caminar Alrededor de esta isla Y mientras más avanzábamos El camino se iba poniendo Cada vez más salvaje Y peligroso Dios, está bien gigante ¿Cuándo vamos a llegar? De verdad De un momento a otro Me di cuenta de que Estamos perdidos ¿Por qué el guía nos dijo Que le diéramos la vuelta a la isla? Estoy muy molesto Aunque estamos viendo Lugares impresionantemente hermosos ¡Pero estoy muy molesto! Ya ni siquiera sabemos Para dónde ir Estamos en una isla remota No vemos a nadie No tenemos señal en los teléfonos ¿Qué vamos a hacer Para solucionar esto? Estoy cansado Y me duele la rodilla Empecé a decirle a Dios Que me cuidara Y de un momento a otro Vi un bote a lo lejos Uy, esto es un alivio Creo que estas personas Nos pueden ayudar Pero cuando llegamos Hasta el bote Descubrimos algo Totalmente desgarrador Era un barco Que había naufragado Estaba completamente destruido Y abandonado Pero esto me preocupó demasiado No sabemos en dónde estamos Así que seguimos caminando Pero el guía Había ido en el bote A rescatarnos Dios escuchó Nuestras plegarias Pero cuando me subí al bote El guía empezó a echarme Un regaño peor De los que me echaba Mi mamá Cuando estaba en el colegio Hubo un gran malentendido Cuando el guía nos dijo Que podíamos dar una vuelta Se refería a que podíamos Dar un pequeño paseo Por la isla Y luego devolvernos Pero nosotros Lo tomamos literalmente Nos pudo haber pasado Algo muy grave Pero Dios nos cuidó Llegó la hora de cocinar Lo que pescamos Y para esto Nos va a estar ayudando Shrek Hola, hola, hola Soy su amigo Shrek Y ahora mismo Estamos preparando Una deliciosa receta Lo vamos a pasar por huevo Y finalmente Por ralladura de pan De esta forma Ya lo podemos poner a freír ¡Wow! De veritas, de veritas Está quedando genial Creo que esto va a estar Crujiente por fuera Y suavecito por dentro Así es Horrendo obro del pantano Estamos a punto De enfrentarnos A una aventura increíble Nos subimos de nuevo En esta increíble Lancha deportiva Para explorar Todo este lugar Estamos en el medio De la nada Y vamos a saltar aquí A ver qué encontramos ¿Qué? ¡No puede ser! Vean eso Son estrellas de mar Los guías nos dijeron Que tuviéramos mucho cuidado Porque si sacamos Estas estrellas de mar Del agua Podrían morir Esto que tenemos aquí Es una tabla de surf Para surfear por la orilla Hemos visto videos De personas haciéndolo Y queremos aprender a hacerlo Está siendo bastante difícil lograrlo Pero los días que estuvimos Con nuestros papás Estuvimos practicando mucho Para lograrlo Este deporte se llama Skinboard Y en serio quiero aprender a hacerlo Pero lo único que he conseguido Es caerme Mi papá llevaba rato Observándome Y analizando las cosas Que estaba haciendo mal Así que me acerqué a él Y me dio muchísimos consejos Creo que los consejos De mi papá Eran lo único que necesitaba No pienso defraudar A mi papá Vamos con esto En 3, 2, 1 Funcionó Wow, wow, wow Eso fue mi mejor intento En muchísimo tiempo Y a partir de este momento Nos empezó a ir muchísimo mejor Hace un truco Hace un truco Bueno, ha logrado Tremendo ese truco hermano Hay personas que logran cruzar una piscina Con una de estas tablas Eso se ve como algo súper difícil Pero nosotros queremos intentarlo Para ver si lo logramos Estoy de traje Y eso es porque Tengo una importante reunión En este momento Es por eso que lo tengo que lograr A la primera Porque si no Me arruino el traje Y voy a llegar tarde Pero bueno Ya he visto muchos tutoriales de YouTube Y creo que lo puedo lograr No, hermano Me faltó velocidad Y mírame como estoy ahora Todo emparamado Luego de estar mucho rato Intentando atrapar una langosta Sucedió algo increíble Sí, sí Logramos atrapar una Cuando logras atrapar tu comida Te sientes como el rey del mundo Miren esta locura De pronto se puso el atardecer De la nada Toda la isla Se volvió de color dorado Esto es simplemente Un espectáculo Es hermoso Y sentí algo muy fuerte En mi corazón Sentí que este era el momento Que tanto estaba esperando El momento de proponerle A mi novia Que sea mi esposa Estábamos caminando Por esta pradera Y vean este lugar Es demasiado hermoso Llegó el momento De decirle a mi novia Que quiero que sea mi esposa Pero hay muchas cosas Que tengo que preparar Y que podrían salir mal Tengo que buscar el anillo Tengo que arreglarme Para traerla hasta este lugar Estoy muy nervioso Las manos me tiemblan No sé si esto va a salir bien Te traje un regalo Ay Sí Pero te tienes que dar la vuelta Para mostrarte el regalo Ah, ok Yo te digo cuando volteas Bueno, este atardecer Está espectacular Ya te puedes voltear Si quieres ver Qué pasó después Suscríbete Y está muy atento Porque en el próximo video Te voy a mostrar Lo que sucedió Y Bruno también Le va a pedir matrimonio A su novia Y yo te voy a mostrar Y yo te voy a mostrar